Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Un puñetazo y un LV4, solo pregunta si tienes miedo. Luego de esto, Kroy y Noluba fueron estafados por 100 millones. Tuve que unirme obedientemente a la taberna para trabajar y levantarme temprano todos los días para perder una sonrisa. Comparado con el Freweeling anterior, simplemente no es demasiado miserable. Con todo, la esencia de estas dos personas es diferente de Ryu. Ryu siempre ha anhelado una familia cálida. Y Kroy y Noluba, aunque también tienen este corazón, pero su vida media errante los condena a ser gatos y pájaros. Es difícil adaptarse. No mires la desgana ahora. Tal vez en dos o tres años, no podrán soportar la vida sombría y tomar la iniciativa de irse. Y con el fin de reunir el poder que se puede utilizar para uno mismo. Eugéne, naturalmente, quería poder tomarlos bajo su protección. Entonces, ¿cómo se ata un gato a un pájaro? Las comisuras de su boca se abrieron y su lengua lamió sus labios. No se trata de ser familia y amigos. Sería bueno ser su maestro. Y, al mismo tiempo, en las sombras detrás del carruaje. El falso gato negro y el puño negro volvieron a mirarse. Entonces lo golpeó contra el suelo. Sigue siendo una expresión de envidia y celos. Joder, en realidad unas tres chicas a la vez. Ya no hay ley real. Ah. Basuras, al unísono. El carruaje viajaba tranquilamente por el camino de piedra. Por la noche, simplemente disfrutar del mercado circundante y escuchar los gritos entusiastas de la gente, es muy tranquilizador. Oh, tío, solo detente aquí. Escogió el lugar más animado y el grupo salió del auto al costado de la carretera. Eugéne, como hombre, por supuesto, tiene que ayudar caballerosamente a las chicas. Sin embargo, estaba a punto de irse, pero Roy y Noluba no podían esperar para saltar del auto. Sí, salta. Las habilidades de LV4, junto con las expectativas de compras de la niña, hicieron que las dos salieran volando del auto primero. ¿Cuánto tiempo ha estado reprimiendo esto? Las comisuras de la boca de Eugéne se torcieron. Miró a Riu a su lado. En este momento, de repente solo quedaban dos de ellos en el automóvil. Jaja, señorita Riu, no esté tan nerviosa. Esta noche es solo salir y pasear, y no se hará nada. Al mirar la cintura recta de la chica elfa, Eugéne estaba un poco preocupado por si se pondría rígida. Después de todo, si la cintura es buena o no es muy importante. ¡Eh, eh! La mirada de Riu permaneció nivelada, respondiendo tropezando. ¿Tú eres, soy tan aterrador? Eugéne estaba llorando y riendo. ¿Es realmente la represión racial usted mismo? Como Minotauro, Eugéne, la poderosa aura masculina que emana todo el tiempo, así como un temperamento bastante agresivo, es un golpe completo de reducción de dimensionalidad para los autoproclamados elfos nobles. Sin mencionar tocar, incluso estar en la misma habitación hizo que Riu sintiera la piel caliente y le faltara el aire. Está bien, bajaré primero, ¿de acuerdo? Eugéne realmente no pudo soportar la vergüenza de la niña y salió primero del carruaje. Sospechaba que si provocaba una ola, Riu se desmayaría en el acto. Oye, ven rápido. Pero Roy y Noluba no podían esperar para gritar en las calles. Si no fuera por sus identidades especiales, Eugéne tendría algunas alucinaciones. ¿Qué debe estar mal con mi historia de amor de otro mundo? Después de esperar dos segundos, Riu detrás de él también salió del auto. El grupo deambulaba sin rumbo fijo por las calles iluminadas. Después de experimentar la agitación creada por Dark Faction, la gente de Olari parece valorar cada día. Obviamente no es un festival importante, y el mercado nocturno abre tarde, y las calles están llenas de gente. Este. Compra este maullido. Me voy a comer este wow. Las niñas son complejas y simples. Sobre todo a la hora de ir de compras. Eugéne siguió a las chicas que saltaban, repitiendo la acción hasta el final. Paga por ello. Compra, compra, compra. Compra todo tipo de baratijas, pequeños snacks. Pasar por el puesto de juegos de vez en cuando será una oportunidad para que Eugéne actúe. El efecto de la suerte fuerte siempre ha estado ahí. Realizó una ola de lobs con los ojos cerrados y de respaldo para varias chicas en el acto. Esto hizo que todos se sorprendieran y no pudieran cerrar la boca. La evaluación de Eugéne en mi corazón también es un poco más alta. Este cabello amarillo, diferente de la frivolidad que parece, sigue siendo algo. Pensé que estaría tentado a maullarnos. Bueno, aunque me vestí muy pretenciosamente, no esperaba ser una buena persona generosa, énfasis. Según lo que dijo, tal vez no sea malo trabajar con él en el futuro. Guau, al menos puedes salir y jugar así. Con bocadillos en sus manos y muñecos peludos en sus brazos, dos niñas con la misma enfermedad susurraban a espaldas de Eugéne, y los ojos que miraban de vez en cuando se volvían brillantes por la vigilancia inicial. Para ser honesto, en realidad no tenían intención de ayudar a Eugéne en primer lugar. Un lugar fácil de encontrar y encajar en una cálida familia. Aunque me quejo a diario, sigo estando de acuerdo y en el fondo estoy satisfecho. Si en este momento, mezclado con los problemas de este hombre, no estaría nuevamente en lo profundo del vórtice? Si no fuera por el hecho de que las fichas de Eugéne eran demasiado tentadoras y la información que arrojó era demasiado molesta para las dos mujeres, no habrían estado de acuerdo. Incluso después de la conversación con Eugéne, los dos lo lamentaron de inmediato. De todos modos, si no hay contrato o contrato, no cuenta. Pero después del primer contacto con Eugéne, descubrieron que este hombre parecía más interesante por dentro que su hermosa e impetuosa apariencia. Siempre siento que es seguro y metódico en lo que hace. Vamos a observar primero. De todos modos, si el momento no es el adecuado, todavía puedes arrepentirte. Los dos que piensan que ya no pertenecen a la sociedad clandestina no tienen ninguna carga psicológica por incumplimiento de contrato. Eso y señor Eugéne, realmente todavía no entiendo del todo. Riu, que caminaba al frente, inesperadamente le habló a Eugéne. Aunque su mirada todavía no se atrevía a mirar directamente. ¿Estás hablando de eso? Eugéne se rió entre dientes, no lo dije todo, es para conectar con los sentimientos. Sé algunas cosas sobre ti, pero eso no significa que seamos amigos, ¿verdad? De todos modos, no tengo nada que hacer en estos días, solo establecer un set contigo, establecer una amistad, no me dejes despiadadamente en ese momento. Es difícil para mí estar de acuerdo con tus palabras. Las atractivas cejas de Riu se fruncieron ligeramente. Te prometí algo, no me arrepentiré. Ja, es digno de ser el mensajero de la diosa de la justicia, entonces me sentiré aliviado. Justicia. Como si recordara el asesinato que había cometido, la expresión de Riu era un poco sombría. Debido a la incriminación de la facción oscura, sus amigos más cercanos murieron en la mazmorra. Por ello, no dudó en abandonar la justicia, atacar furtivamente, envenenar y asesinar a sus espaldas. Incluso terminó convirtiéndose en el criminal de recompensa de Eulary. Ya no puedo representar a la justicia y... Aunque la mejor amiga de la taberna, Sheer, se ha iluminado muchas veces, nunca ha podido cruzar este entendimiento. Ahí también. Ahora eres un prisionero. Viendo completamente a través del corazón de Riu, Eugénez respondió con una sonrisa. Pero bueno, los presos también tienen una forma de vida de presos. Si no puedes representar a la justicia, entonces no representas a la justicia. Los tiempos cambian, y la gente también. Debido a que no pudo salvar a sus amigos, debido a la locura de la matanza, estos resentimientos hacia sí mismo se acumularon, lo que provocó que Riu cayera gradualmente en el abismo de la autoculpa, el autoabandono e incluso la intención de autodestrucción. En definitiva, tropezar con el pasado. Si retrasas ciegamente el pasado y no avanzas, inevitablemente caerás en la confusión. En ese caso, se convertirá gradualmente en un remanente de los tiempos. Incluso si estás vivo en la confusión, no es diferente de estar muerto, ¿verdad? Las palabras de Eugénez llegaron a su fin. Conoce bien a Riu, pero la relación entre los dos solo se conoce hasta ahora. Si tiene prisa por dejarle algunas impresiones, comenzará a señalar con el dedo el pasado de las personas, todo tipo de palabras largas. En cambio, causará el efecto contrario. Los ojos de Riu se calmaron. Observó la mirada de Eugénez con mucha menos preocupación. Los elfos se irán acercando poco a poco a aquellos que los reconozcan. Y en el fondo de su corazón, parece tener un pequeño un pequeño pensamiento. Ah, sí. La voz de Eugénez de repente se elevó un poco. Una vieja y poco ortodoxa sonrisa apareció una vez más en su rostro. De hecho, lo que acabo de decir son todas mis tonterías, y el efecto varía de persona a persona. Por ejemplo, espero mantener el status quo para siempre. Se paró frente a la chica elfa, cuyas pestañas revolotearon levemente, y un cálido resplandor se extendió por su carita medio reclinada. Después de todo, poder salir con una jovencita tan hermosa es el deseo de mi vida. Incluso si lo repito 10,000 veces hoy, estoy dispuesto. Soltó la mitad de su cuerpo. Detrás está la risa de la gente, mezclada con los fuegos artificiales de la comida y el vino. Entonces, por favor disfruta esta noche. Así, de vez en cuando, de vez en cuando, vacíate y no pienses en nada. No atado por el pasado, ni preocupado por el futuro. Aunque sea solo por una noche. Un arco creció silenciosamente a un lado de los labios terryu. Qué tipo tan raro y, puño negro no luba. Borré más de mil palabras, lo cambié dos veces, lo publiqué tres veces y todo fue prohibido, estaba muy borracho. Una noche de jolgorio. Al ir a abrir una cuenta bancaria durante el día, Eugenia alquiló una habitación privada en la mansión superior de Olali, por cierto. Aunque es un poco malo traer a la chica a casa la primera vez que nos vemos. Pero pedirle a tres bellezas con diferentes estilos a la vez es una habilidad que vale la pena mostrar. Para celebrar el encuentro de esta noche. ¡Guau! Treinta años de romaní. Miau jaja. Propietario atmosférico. Coroy y y no luba, que viven de las recompensas, también han visto algo del mundo. Para que Eugenia abra este tipo de vino que es exclusivo de los nobles y amado incluso por los dioses sin decir una palabra, la favorabilidad es aún más creciente. Esas cámaras de comercio y pandillas con las que han cooperado en el pasado, cual no es incautada y registrada. El siguiente paso es siempre la calle. Es tan fácil ir al próximo restaurante que incluso los invitados son reacios a invitar. No puedo esperar para arrebatarles la comida de la boca. Pero Eugenia no tiene esa carga en absoluto. Llámalo unos pocos o docenas de W. No hace ninguna diferencia para él. ¿Por qué molestarse con eso? Salud, al unísono. Tres rondas de vino. Todos se acostaron casualmente en el espléndido salón, sobre la gruesa alfombra de lana, y las tazas y los platos estaban desordenados. Pobre de mí. Mirando a las dos mujeres que estaban borrachas y habían comenzado a tararear con una sonrisa tonta en sus rostros, y sus ropas estaban a punto de quitarse la luz limpia de la primavera, las cejas bordadas de Liu fruncieron el ceño y suspiraron impotentes. Su conclusión es realmente no aceptar este tipo de cosas. Era lo mismo en la tienda antes. Siempre que todos estén de vacaciones, beban siete carnes y ocho vegetarianos. Siempre los cubría en silencio con edredones y limpiaba sola. No te preocupes. Eugenie, quien también tenía algo de rubor en su rostro, se levantó lentamente. Llamé al servicio de habitaciones y una niñera profesional vendrá a ayudarlos a lavarse en un momento. Vete a la cama temprano también. Con eso, se aflojó la camisa, revelando una gran área de músculos fuertes, y se levantó para salir. Bueno, tú, ¿aquí no hay dormir? Ryu no bebió mucho, pero su rostro aún se sonrojó. Ja, la noche para los hombres acaba de comenzar. Eugenie parpadeó enojado. La obra de hoy es demasiado vegetariana, todavía tengo que abrir un poco de carne para traer energía. Ryu no entendía qué demonios tenía en mente este tipo. Pero no tengo que pasar la noche juntos. Dormir en la misma habitación con el hombre que conoció el primer día, aunque estuviera separada por una puerta, sería tan incómoda que no podría dormir en toda la noche. Oh, te alegrarás de ser feliz. Después de un tiempo, te arrepentirás de por qué no te emborrachaste y te quedaste dormido. Eugenie vio una vez más a través de los cuidadosos pensamientos de Ryu. Con pasitos alegres, bajo la mirada de la chica elfa, empujó la puerta. ¿Eh? Siguiendo la espalda de Eugenie, dio unos pasos hacia afuera. Antes de que se cerrara la puerta, Ryu vio lo que Eugenie llamó un evento de comida. Envuelta alrededor de su brazo había una chica joven y hermosa con líneas calientes, una postura encantadora, ropa inusualmente audaz y también una piel sexy de color trigo. ¿Eso fue y Amazonas? Ryu reconoció la raza de la doncella apasionada. Las Amazonas son los países hijos de otro mundo. Hija patria, todos saben que no solo las integrantes son todas hermanas, sino que todos los niños también son hermanas. No importa qué tipo de raza alienígena, no ha podido conquistar los genes salvajes de las guerreras amazónicas. Para una población que no puede reproducirse por sí misma, se ha convertido en una costumbre y un instinto el cazar machos de alta calidad hacia el exterior. Con el tiempo, Amazon desarrolló sus propias ideas únicas. Naturalmente hermosos, decidieron seguir sus deseos primitivos. Y en Orally, por su destacada potencia de combate y estilo único y desenfrenado. Se llama Batalla Changfu. También gana dinero durante el día y la noche. Es realmente vivo y entendido. Este chico Inryu no es una chica que no sabe nada. Ha oído hablar mucho de las hazañas de la mujer amazona. Por la búsqueda de placer de Eugéne, aunque no lo despreció, no lo detuvo. H.M.P.H., la esencia de los hombres es realmente sucia. Si mueres en la cama, no puedes culpar a nadie más. Murmurando en secreto, la chica elfa cerró la puerta con fuerza. Y... el resto es el contenido que se ha eliminado por completo. Era más o menos Eugéne hablando con una chica llamada Lina. Esta Lina es en realidad el objeto de un personaje principal hombre lobo en la historia futura. Amazon se enamorará a primera vista de un hombre que es más fuerte que ella misma, y Lina persigue a todo tipo de hombres lobo, y finalmente casi los ata. Eugéne le dio ganado a la gente temprano en esta ola. Cada fuerte golpe robó la resistencia y luego saqueó a la gente durante toda la noche. Para burlarse de R.Y.U., deliberadamente fuerte al lado. El gato negro Blackfish bebió borracho y se durmió, y el propio R.Y.U. escuchó a un solitario. A medida que pasaba la noche, Lina confesó al señor directamente. Se convirtió en la forma de Eugéne. Y R.Y.U. estaba asustado por la resistencia del protagonista, temblando en un rincón y dudando de la vida. Ribería. El anterior fue bloqueado 555, y aún no ha sido liberado. ¿Qué vas a hacer hoy? Seguir comprando. Jefe. ¿No es bueno ir de compras? Mirando fijamente y después de una noche de enfrentamientos, la relación de las chicas con Eugéne mejoró significativamente. Aunque todos fueron aplastados por conchas cubiertas de azúcar. Pero, ¿a quién no le gustan las conchas cubiertas de azúcar? Al menos este hombre está dispuesto a gastar dinero por mujeres, y no moverá las manos y los pies tan pronto como suba, y habla bien, se ve muy guapo y tiene buena figura y... Tos, siempre siento que ser el jefe parece un poco inútil. Eugéne no prestó atención a los susurros de las chicas. Más bien, ir más allá es su intención. Si no capturas sus corazones, ¿cómo puedes construir un aren y construir tu futura grandeza imperial? Olari sigue siendo bastante grande, por supuesto, ¿dónde está la diversión de ir? ¡Hurra! ¡Viva el dueño! Los ojos de Eugéne estaban echados a perder, pero cuando se dio la vuelta y miró a Riu, que tenía un par de ojos rojos, inmediatamente se quedó un poco atónito. Efectivamente, lo que hice anoche fue demasiado. Para provocar al elfo de amor puro, eligió especialmente la habitación de al lado. ¿Parece un poco grande? El impacto de un campo en el que nunca se había pisado hizo que Riu, como una hoja de papel en blanco, se tiñera repentinamente de un color maravilloso. Ella ahora siente una vergüenza sin tierra por esto. Al mismo tiempo, también se sintió extremadamente enojado por el comportamiento involuntario o no intencional de Eugéne. Abominable, abominable bestia. La chica elfa que se avergonzaba de decirlo solo podía patear los guijarros hasta el final para desahogar su ira. ¿Qué puede decir ella? ¿Eres demasiado feroz? Este tipo de palabras la hicieron decir que era mejor estrellarse hasta morir. Una capa de resentimiento se condensó en la superficie del cuerpo, formando una pequeña nube oscura sobre su cabeza. Jaja, es realmente un poco exagerado y la superficie es iceberg, y el interior es defensa cero. También es un contraste. ¿Le importa a la señorita Arju? Eugéne permaneció en silencio junto a Arju, sin ninguna intención de reflexión. Por favor, no me hables por ahora. La voz de Arju era fría y sus ojos estaban llenos de disgusto. Sí, es emocionante. Ese tipo de mirada a la música. Bueno, es muy feliz para la gente, no muy feliz para el físico. Está bien, está bien, me disculpo, ayer porque me divertí demasiado y no me di cuenta de tus sentimientos. Lo prometo, en el futuro, suavemente, esta afirmación, cuanto más extraña se vuelve. Eugéne estaba realmente un poco avergonzado. Estaba a punto de agregar algo cuando las dos personas frente a él se dieron la vuelta al mismo tiempo e interrumpieron la conversación. ¿Ustedes dos, cuándo se volvieron tan cercanos? Muy sospechoso Miau. Las puntas de las orejas Terju de repente se pusieron más rojas y su expresión instantáneamente se volvió tensa. No. Es bueno tener una buena relación con este tipo de astringencia y... Las palabras Terju ya habían llegado a sus labios. Pero en este momento, hubo un repentino estallido de víctores entusiastas que instantáneamente atrajo la atención de varias personas. Oh 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 oh. Es la familia de Loki. ¿El clan Loki se va de expedición otra vez? Es realmente confiable. Oiga, señor valiente, esta vez voy a regresar a salvo. Señor Finn. Te amamos. Buen amigo, la montaña llama a los banderines Tsunami, Eugéne casi pensó que era una especie de personaje increíble, bueno, las personas son personajes realmente asombrosos. La enorme procesión caminó ordenadamente en el medio de la calle, y todo tipo de equipos de alta gama emitieron un brillo deslumbrante, y se usaron como si tuvieran una naturaleza divina. Para los habitantes de Horari que han sufrido el azote de la facción oscura, el clan Loki son sus poderosos guardianes, y las batallas que han soportado son dignas de la confianza de la gente. Entre ellos, los tres ancianos, que son el núcleo de los dependientes, son aún más populares. Caminando al frente de la fila había un chico rubio y delgado que parecía tener 11 o 12 años. Pero él es un verdadero aventurero de super primera clase L.U.P. 6, con el título de valiente, reconocido como la figura más inteligente y valiente. Finn. Tingna. Está claro que es el pequeño Terran más débil con atributos integrales, pero con un talento sobresaliente y una tenaz perseverancia, ha llegado hasta el puesto de líder del clan más fuerte de Orali, aparentemente Zenktai, pero en realidad Finn, quien tiene más de 40 años, la vida que ha vivido es suficiente para ser catalogada como una crónica aparte. Por supuesto, además de esas experiencias, el tío maduro y estable tiene una apariencia alta, lo que también se ha convertido en una razón importante de su popularidad. Por el contrario, Graciel Androk, que también son los tres ancianos del clan Loki, solo puede actuar como una predecesora confiable entre los dependientes. En esta era de mirar caras, los enanos realmente no comen fragantes. La única madre alta de Mia también está tomando la ruta feroz. Hablando de mirar a la cara, ¡ay! Señor Rivera. ¡Qué elegante, qué limpio! Ese gesto no es ni siquiera más bajo que el de la diosa, no, incluso la diosa. También al frente de los dependientes, ligeramente a la mitad de la posición detrás del líder del regimiento, Finn, se encuentra una mujer esbelta a la que se puede llamar hermosa. Genio. Es un término hermoso. Pero cuando se usa como el nombre de una raza, parece menos espiritual. Y en esta mujer reapareció el ligero espíritu de la independencia del mundo. Ese temperamento noble no sólo proviene de su linaje real élfico, sino que es tranquilo, racional y la encarnación del conocimiento. El largo cabello verde esmeralda que se balancea exuda la vitalidad del desierto, y los ojos claros y tranquilos como esmeralda contienen la tranquilidad del bosque profundo. Sus rasgos faciales son como el rollo de imagen más hermoso, la estatua más perfecta, lo suficiente como para que los creadores caigan en la obsesión. Y la reserva de los elfos ha trazado un límite invisible entre esta belleza y el mundo exterior. Guau, la veo de nuevo. Pero los ojos de Roy parpadearon, Rao es una joven que tiene mucha confianza en su color, y tiene que ser subordinada cuando se enfrenta a esa mujer natural. La niña había visto a más de una mujer hermosa con un rostro comparable al de una diosa superior. Y la mujer que tiene delante no cuenta. Porque ella está más allá de los dioses. Aunque tales palabras sean dichas, serán atacadas por incontables multitudes, y serán llamadas groseras y blasfemas. Pero aún así, ella todavía lo cree así. En este mundo mortal, en comparación con las diosas que tienen un aura sagrada que los mortales no pueden imaginar, hay mujeres más bellas, hermosas y que quieren confiar en ellas y dejarlas. Nueve reyes magos, Ribery y Aleo Salver. Uno de los tres ancianos del clan Loki, una aventurera L.U.P. 6 extremadamente rara. Al mismo tiempo, también es el mago más fuerte de Eulary e incluso de todo el continente. Ni uno. Su belleza y su fuerza, Gu es la primera clase en el mundo. Si usas las palabras de las artes marciales de Central Plains para describirlo, entonces es, la primera belleza del mundo. As. Wallenstein. La primera belleza del mundo. La mirada de Eugénez se fijó firmemente después de caer sobre la hermosa mujer del campo. Prueba una flor, huele primero su fragancia y luego observa su color. Y lo mismo ocurre con la degustación de la belleza. Primero escuche sobre su talento y belleza, y luego sea testigo de ello en un encuentro. Si supera las expectativas, la felicidad que traerá será extremadamente fuerte. Eugénez se encuentra actualmente en este estado. No había leído la novela original. En el anime, este mago elfo no tiene muchas escenas. Además, la mayoría de ellos aparecen en forma de roles secundarios, como la iluminación de los ancianos y los encuentros casuales cuando salen. De esta manera, el encanto se reduce naturalmente. Pero cuando Eugénez realmente vino a este mundo, entendió que la simple frase de la novela estaba más allá de la belleza de Dios. Puede producir colores tan impresionantes. La belleza, hasta cierto punto, es realmente difícil de distinguir entre lo alto y lo bajo. En este momento, el temperamento se convierte en lo que determina la victoria o la derrota. Nacido en una familia real élfica, es un erudito con un profundo conocimiento, lleno de razón para el mundo exterior y lleno de amor por los jóvenes. Noble, erudita, confiable, gentil, maternal. Estos hermosos sinónimos se unen. Crea una cristalización de la belleza. Elimina a Freya, la diosa del amor que se sienta en lo alto de la torre de Babel. En este mundo complicado, Riberia definitivamente puede considerarse como una existencia única. Incluso las dos heroínas más populares de la obra original, Swartgy hace... Wallenstein. Además del torbellín oryu que está al lado de Eugène. Lian. Su belleza también es ligeramente inferior. Para las dos jóvenes que aún no han completado su transformación, el temperamento de Riberia es incomparable. Tos, por supuesto, esto no se debe a que Eugène tenga preferencia por las mujeres maduras claras después de todo, 99 años, para la familia real élfica que tiene una vida útil de cientos y miles de años, también es una niña, ¿verdad? Ejem. Los ojos de alguien son rectos, si puedo, espero ir más allá de los ojos rectos. Eugène no dijo la conmoción. Medio levantó la mano como un saludo militar francés, todavía sin reflexionar. Soy un hombre apestoso, si no me muevo cuando veo una belleza, entonces hay un problema, ¿verdad? Las tres chicas lanzaron miradas de disgusto e impotencia al unísono. Eugène, esta persona, siempre tiene un montón de palabras que son difíciles de refutar. Pero esa mujer es realmente increíble. Noluba, a quien conoció por primera vez, también brilló intensamente. No solo hombres, sino también mujeres. Probablemente la interpretación de la belleza superior. Y a medida que el equipo progresó, la atención de la gente cambió gradualmente. La enorme familia Loki, la columna vertebral de la misma, también apareció en el campo de visión de las personas una por una. Hermanas gemelas del Amazonas, Rajin Serpentiones y Luthi de Gread Custion Asirute. Con solo 17 años, tiene la superfuerza de LV-5. Y detrás del lado de los dos, hay un hombre lobo con cabello plateado y ropa blanca, siempre con una cara apestosa, Bert. Roca, el título lobo feroz. Sin embargo, con poco más de 20 años, ya ha llegado a LV-5. Si los tres ancianos son el pilar. Entonces estos genios que ascendieron a LV-5 a una edad temprana son el futuro de la familia Loki. Y poco después de esta expedición, estos genios también estuvieron a la altura de las expectativas y se abrieron paso con éxito a LV-6. Para entonces, la cantidad de LV-6 propiedad del clan Loki alcanzará la asombrosa cifra de 7. De un solo golpe, superó a la familia Freya. Por supuesto, bajo la premisa de que las personas tienen LV-7, la fuerza sigue siendo aproximadamente igual. Oh oh. Aquí viene. Es Kenji. Y. La genio espadachín más fuerte de Ulali. Señoras. Te amamos. Estás enamorado de nuevo y. Eugenie miró a los fanáticos con muerte cerebral en la primera fila sin palabras, ven uno, aman a uno. Me encantó todo por una ronda. Sin embargo, as. Wallenstein y la primera heroína en el verdadero sentido. Su vida es un misterio, entrelazada con innumerables misterios, e incluso el jefe final dragón negro de un ojo, que crece en el camino, se puede decir que hay mucho más que la gran trama experimentada por el protagonista. Se dice que los fanáticos de los libros dicen en broma que la leyenda de Kenji es la verdadera línea principal de Ulali. Y esta chica genio, antes de la aparición de la campana que cuelga en la pared, siempre había tenido el récord de la más rápida entre los aventureros. Un año LV1, 2, un año LV2, 3, un año LV3, 4, un año LV4, 5. Se unió al clan Loki a la edad de 8 años y alcanzó el reino LV5 en menos de 5 años. Solo tenía 13 años. Un genio entre los genios. En el equipo, las chicas con faldas blancas, armaduras ligeras y una postura heroica hicieron oídos sordos a todo lo que les rodeaba. El cabello rubio ondulante era tan hermoso como un ángel, y no había fluctuación en las pupilas doradas y claras. Parecía no haber oído hablar nunca del ajetreo y el bullicio del mundo de los mortales. En comparación con Ryu, que deliberadamente mantuvo la distancia, hace se sentía más como si no se hubiera dado cuenta. Ella ya tiene el magnífico color de una diosa, junto con el oro sagrado y el blanco como la nieve, lo que hace que la gente no se atreva a acercarse. Es precisamente por este temperamento polvoriento angelical y el nombre del primer día de Olali que esta espadaji se ha convertido en objeto de admiración de innumerables personas. Pero bueno, hay un dicho famoso que va bien. La visión es la distancia más lejana a la comprensión. La estrella a los ojos de los fanáticos con muerte cerebral, conocida por los conocidos, no es una persona en absoluto. Al igual que los compañeros de la familia Loki. Después de llevarse bien día y noche, todos sabían por qué hace siempre mostraba una mirada fría de total indiferencia. Y por el llamado entorno de estancia natural. De hecho, es un gran corazón y baja inteligencia emocional. En nuestras palabras, esta chica es estúpida. Hace, que está empeñado en luchar contra monstruos y subir de nivel, siempre piensa muy poco en la vida diaria. Muchas personas están enamoradas, y aquí en las personas, no lo notan para nada. Justo como ahora. Todavía es ruidoso y en las orejitas, oscurecidas por el pelo rubio con flecos, había relleno de algodón con dos ovillos de almohadas. Guau, hay tanta gente. La popularidad de hace es realmente alta. Y justo detrás de la chica rubia, un elzo con cabello largo de montaña y una cara llena y linda miraba al ídolo con pasos firmes. Mil duendes refía Beridis, un mago que puede usar más de tres tipos de magia. La chica estándar que persigue estrellas, como fan y amiga de hace, está empeñada en alcanzarla y puede pararse a su lado con dignidad. Entonces los dos pueden hacer algo juntos, ¡ay, oye, oye! Lecía, que fantaseaba con la vida cotidiana, casi se echa a reír. La extraña expresión hizo que las personas a su lado sacudieran la cabeza repetidamente. ¿Qué clase de polilla es esta chica? ¿Ese es Kenji? Eugenio observó con interés. Rodeada de todo tipo de equipo brillante, su ropa es extremadamente simple, pero aún brilla con un brillo deslumbrante. No es de extrañar que este sentido de existencia se convierta en el objeto del anhelo de Lepia y Bey. Pero bueno, y todavía no viejo, un poco astringente. El viejo conductor, Eugenio, sacudió la cabeza con pesar. ¿Cómo se puede comparar J.K. con su esposa? Y, Tione y Tiona. Ver alejarse al poderoso equipo de los dependientes de Loki. Eugenio también comenzó a pensar en el futuro. En realidad, porque llegué primero. Nunca ha tenido claro en qué línea de tiempo se encuentra. Porque la configuración de cosas favoritas de Inatsu. Por lo tanto, cada año, hay suficientes ramales para ser contados como eventos importantes. Sin embargo, después de enterarse de que esta era la segunda expedición de la familia Loki, Eugenio tenía la respuesta en su corazón. El día que descendió al otro mundo fue probablemente el día en que el protagonista Belcroné conoció a su dios principal, Estia, la diosa del fuego, y estableció un dependiente. Ese es el verdadero comienzo de la historia. Desde entonces, después de tres días, ha sido el día en que el clan Loki lanzó una expedición a los 50 pisos de la mazmorra. En otras palabras, hoy es el comienzo de la historia de la heroína Gianghi. En unos seis días, el clan Loki alcanzará con éxito el 50º piso. Allí darán la bienvenida a la primera copia de la historia principal de Gaiden. Unos diez días después, al regresar del subsuelo, el clan Loki se encontró con la fiesta de los monstruos. Un fenómeno de una oleada de monstruos en las mazmorras. Y la oleada resulta ser el enemigo de toda la vida del protagonista Belcroné, Minotauro, el Minotauro. También ese día, hace, que es la estrella en ascenso más brillante de Eularie, rescata al novato Belcroné del ataque del Minotauro. Debido al anhelo infinito por esa chica absolutamente hermosa, Belcroné, que originalmente era un talento mediocre, activó su propia experiencia diez veces mayor colgando anhelo de un solo corazón. Desde entonces. La aventura del héroe legendario, que los dioses esperaban, comenzó oficialmente. Uh, ¿qué pasa con el escenario protagonista japonés estándar del arente sangre caliente Asashi? Eugène miró hacia adelante, directamente a la torre de Babel. Eros, que supervisa a todos los seres vivos en la parte superior de la torre, está obsesionada con el alma pura de Bel y ya ha comenzado a actuar en este momento. En este mundo, hay un destino. Hasta ahora, Eugène, que claramente puede sentir la cuerda del destino, está convencido de esto. Los eventos registrados en el libro original definitivamente sucederán. Incluso un dios no puede ir en contra de la voluntad del autor. A excepción de Eugène, un forastero, nadie en este mundo puede cambiar la trama establecida. Es como si chantajeara a Telly y generara una historia completamente nueva. Si quieres cambiar el futuro de los protagonistas. Entonces solo puede confiar en sí mismo. Nadie puede reemplazar esto. H.M.P.H., estoy deseando que llegue. La mirada de Eugène escudriñó la multitud. Espero encontrar a un adolescente de rostro inocente y pelo blanco y ojos rojos. Como enemigo de toda la vida del protagonista, espera con ansias el día en que los dos se encuentren. Porque el significado detrás de eso es el momento en que el rey demonio reemplaza al héroe y cambia al mundo entero. Sin embargo, la batalla de ese día no fue pequeña. Eugène recuerda el primer encuentro de Ace con Bale. De hecho, no solo ellos estaban presentes, sino también el lobo Zerothbert. Su llegada con Ace no fue más que una relación entre los pies delanteros y traseros. Esto también significa interrumpir el comienzo de ese destino. Eugène necesita bloquear dos LV-5 al mismo tiempo. Pase lo que pase, debemos mejorar nuestra fuerza lo antes posible. Después de un momento de silencio, una luz fría brotó bajo los ojos de Eugène. Es hora de empezar a cazar aventureros. Para alcanzar lo supremo, había que dar este paso. Muy bien, chicas. Eugène aplaudió con calma. Los tiempos felices siempre son cortos. Es hora de trabajar. ¿Qué pasa? Pensé que podría seguir pescando afuera. Está bien, jefe. Si tiene alguna orden, solo hable. Después de quejarse un poco, los tres aún se acercaron. Después de la discusión de Kietmi. ¿Kanu del Clan Sumo? ¿Quién es ese, el enemigo del jefe Miau? Lily Luca que vive en la tienda de Goblin Bomb. ¿Oda? ¿Una mujer otra vez? Jefe, te estás pasando de la raya. Eugène no explicó mucho, sonriendo misteriosamente. Es solo una tarea demandado, no te sigan. Miau recibido. Pero Roy y Noluba sonrieron al mismo tiempo, y en el fondo de sus ojos, había un entusiasmo perdido hace mucho tiempo. Parece que en su corazón ha reconocido el estatus de jefe de Eugène. Cuando el grupo llegó a la esquina de una calle, naturalmente se separaron. ¿Está bien si vuelvo así? Ryou miró a Eugène, mostrando un poco de preocupación. No te preocupes, lo prometo. Eugène no dijo mucho. La posición de Ryou es diferente a la de las otras dos mujeres, y su corazón sigue siendo la justicia. Y Eugène no tiene arreglos adicionales por el momento. Como dijo, Ryou se fue a casa primero. Así es, señorita Ryou. A través de la multitud apresurada, Eugène y Ryou, que miraban hacia atrás, se miraron en el aire. Gracias por su preocupación, estoy muy conmovida. Además, recuerda mantener en secreto el incidente de anoche. Las mejillas de Ryou instantáneamente se pusieron carmesí. Lo sé. La chica elfa huyó y desapareció entre la multitud. Y, por otro lado, frente a la sede del clan de Sumo Dionysus. Señorita A, realmente tiene visión. Tío Kanu, soy notoriamente eficiente. Varios aventureros con grandes cinturas y expresiones lascivas se reunieron, rodeando a Noluba, quien no pudo ocultar su elegante figura en una capa, y sus ojos obscenos no pudieron evitar mirar. Los miembros del clan Sumo tienen una gran necesidad de dinero por una razón particular. El trabajo que asumen también es notoriamente misceláneo, perteneciente completamente a la persona sin fondo en el estándar de Eugène. Porque los que siempre han venido no se han negado, no cabe duda de la tarea de mandar a la puerta. Solo ir a la mazmorra para enviarle a la gente algunas cajas de pociones mágicas, algo tan simple, pero la recompensa es extremadamente rica. Parece que la persona está realmente ansiosa y... El hombre gato terrano a la cabeza se lamió los labios, si no fuera por el precio suficientemente alto ofrecido por el empleador frente a él, el período de construcción sería demasiado corto. Realmente quería encontrar la oportunidad de tener una conversación profunda con ella. Entonces está resuelto. Este adorno te mostrará el camino. Los accesorios fluorescentes y delicados son caros en todas partes, lo que calienta los ojos de las personas frente a ellos. No están dispuestos a gastar una sola moneda de oro. Mirando a este grupo de chicos que se dejaban llevar por la codicia y tenían cara de muerto, una mueca apareció en la comisura de los labios de Noluba. Un grupo de scoria LV-1, puede abrir una primicia para ellos en el acto con una mano. No sé qué puede planear mi jefe para encontrar este grupo de basura. Las acciones de esa persona siempre son esquivas. Después de que Noluba se fuera. Un pequeño grupo liderado por el hombre gato terrano Gano inmediatamente comenzó a prepararse para partir. Es sólo que tienen otros pensamientos sobre los estándares dados por Koroy. Jefe, esa mujer es realmente una mala escritora, dando tanto dinero, no puedo pensar que dejaremos nuestras maletas, ¿verdad? HMPH, este tipo de hermano que sabe de un vistazo, y no sabe dónde, ha jugado demasiado después de ir al suelo. Garnuso pesó el depósito en su mano, y las comisuras de su boca estaban a punto de llegar a sus oídos. Después de muchos años de mezclarse con Eulali, pueden describirse como veteranos en hacer dinero negro. Utilice este dinero para ir al mercado negro, compre un lote de productos inferiores con efectividad a corto plazo y gane la mitad. Este dinero es para ganar feliz. En cuanto a la conciencia, es algo que sólo tienen los muertos. En la gran tina de tinte de Eulali, el primero en morir es la buena persona. Por otra parte, la cantidad de bienes que pidió esa mujer no es pequeña. Algo tan pesado, realmente tengo que encontrar a alguien para compartirlo, ¿verdad? Varias personas se miraron con el corazón afilado y al mismo tiempo mostraron sonrisas feas. Lili Luca, ese tipo, parece que no la he visitado en mucho tiempo. Sí, es natural que las personas mayores se preocupen por los jóvenes, ¿verdad? No sé cuánta piedad filial puedo recibir de ella esta vez. Inadvertido y... Lili Luca. Oda. Mientras tanto. En una tienda de artículos en la frontera entre la favela y el mercado. Coloy, que es experto en infiltración, también encuentra eficientemente el objetivo asignado por Eugene. Lili Luca. Oda, esa eres tú. La bufanda cubre el rostro, y la Coloy aparece silenciosamente como un fantasma, y la opresión que emana la mejor NLV4 hace que la pequeña terrana encogida frente a ella no tenga resistencia. Este señor, no, no sé por qué estás buscando a Lili. Pero Roy no habló, evaluando a la temblorosa Lili con varios ojos. Aunque la chica con cabello castaño y parece estar en su adolescencia, aunque bajita, ha desarrollado una cintura bastante grande y esbelta y curvas llenas de baches, si no fuera por esa vergüenza, también debería ser considerada como una belleza sobresaliente entre la gente pequeña. ¿El jefe todavía tomará este bocado? La chica gato negro realmente no podía ver qué tenía de especial Lili. ¿No es legal Loli, lo que es raro? ¿Benmioh no es también un color real? Tirando esos pensamientos en un abrir y cerrar de ojos, Roy casualmente arrojó un adorno. Su voz era fría y no la mitad de la emoción. Si quieres separarte del clan sumo, ve al lugar xx de la mazmorra a las xx. Este accesorio te guiará hacia el que puede ayudarte. No esperes que el líder de tu clan, su codicia nunca termine, incluso si ganas 10 millones, definitivamente no podrás salir de ese infierno. Y la persona que estás buscando, es capaz de ayudarte con todo. Sin esperar a que la perezosa Lili respondiera, Noluba tiró la baratija. Genial, mi señor. Lili rebotó del suelo como un sueño, su expresión incrédula y confundida. Hay demasiadas cosas que ella no entiende. ¿Por qué la otra persona sabe lo que quiere? ¿Por qué estás tan seguro de que no puedes salir de tu familia por tu cuenta? ¿Por qué la ayudaría tanto, quien nunca la había conocido? Miles de preguntas apretadas en la garganta, sin poder hablar. Pero Roy miró a la chica que estaba tan emocionada que se atragantó, y no pudo evitar lanzar una mirada comprensiva. ¿Qué le había pasado? ¿Cuánto sufrimiento y reveses experimentará una niña terrana débil e indefensa en este mundo donde los fuertes son supremos? Pero aún así tomó una decisión y no hizo ningún movimiento innecesario. Esta es también la orden de Eugéne. Pero la voz de Roy volvió a la indiferencia, sin dejar explicación. Si tienes éxito, nadie podrá molestarte. Recuerda, esta es la única oportunidad de ser libre. Si te lo pierdes, nunca puedes darte la vuelta. Nunca voltees. Esta es la pesadilla más oscura de su vida para Lily. Fue una frase que fue suficiente para hacerla desesperar. Desde que tiene memoria, ha estado en este abismo sin fin. Durante 5, 10 años, había esperado la bondad de la gente. Pero lo que se ha obtenido siempre ha sido una opresión despiadada. Lo haré, llamar. Sopla una brisa fría. En un abrir y cerrar de ojos, no había nadie frente a él. Bien, tan fuerte, LV4 es más rápido de lo que puedas imaginar. Un mensajero tiene tanta fuerza. Entonces, ¿qué tipo de figura increíble debe haber detrás de escena? Si quieres ir, debes ir. Aunque sea una trampa. El corazón de Lily latía salvajemente y sus labios temblaban. Es todo demasiado soñador. Mi propia vida ya está en el fondo. Nada podría ser peor que la muerte. No, más bien, si realmente quieres estar ligado a esta caótica familia para toda la vida. Entonces es mejor tener un día temprano pero el resto de tu vida. La pequeña terrana que no puede esperar, olvidando el cansancio de regresar de la mazmorra. Su camiseta corta no podía ocultar las capas de moretones en su delicada piel. Pero aún así guardó su túnica de arpillera andrajosa llena de accesorios y cargó la bolsa que era más grande que ella y se veía bastante exagerada y divertida. Hay muy pocos protagonistas en este mundo. Lily, ninguno de ellos. Ella es la pequeña terrana más débil, sin un talento sobresaliente ni una inteligencia soberbia. Solo para sobrevivir, he hecho lo mejor que he podido. Pero ese poquito de esperanza, que no sé cuántos días y noches se han acumulado, siempre será fácilmente arrebatado cuando acaba de juntarse en luz. Lily, odio a los aventureros. La niña que estaba cubierta de escamas y heridas no supo cuando comenzó a enamorarse de sí misma. Ella usa el engaño, el robo y todo tipo de medios vergonzosos para vengarse de quienes la han acosado. Incluso si el resultado menudo se cambia por una fuerte paliza. Pero mientras haya poco tiempo, aquellos que están en lo alto pueden experimentar la misma sensación de desesperación que ella. Eso es lo mejor. Con el fin de deshacerse de los grilletes y la opresión de los dependientes, Lily trabajó duro para ganar dinero mientras vivía con esta mentalidad depravada. No lo sabía y no se atrevía a pensar. ¿Se derrumbará primero el cuerpo o se derrumbará primero la psicología? Cuando esos días se vuelven hábitos, la gente se vuelve mala. Y ella no está lejos de ese día. En este momento. Una oportunidad como un rayo en un día soleado está frente a ti sin previo aviso. Una figura con un gran origen y energía se dignaría echar una mano a una humilde niña terrana. Incomprensible, inimaginable. Sin embargo, no puedo evitar estar loco por eso, y tengo 120,000 expectativas. La noche se está poniendo más oscura. En las calles oscuras y frías, la niña corrió hacia la mazmorra con todas sus fuerzas. Sus ojos reflejaban la torre del cielo. Como si eso fuera la señal de un nuevo nacimiento. Lily nunca había sentido que algún día sería tan activa y enérgica. A diferencia de todos los días en el pasado, luchando por sobrevivir, caminando por la carretera. Esta vez, ni siquiera se sentía cansada. El viento en sus oídos sonaba, pero la piel de la niña estaba hirviendo. Genial. El paisaje gradual casi hizo llorar a Lily. Pensó que se habían secado las lágrimas, pero cuando la luz realmente llegó a ella, no pudo controlar sus emociones en absoluto. Lágrimas calientes corrieron rápidamente por sus mejillas, y Lily ni siquiera tuvo la mente de levantar la mano para secarlas. Le dolían los músculos de la pantorrilla y su garganta jadeante parecía partirse. Está claro que corre hacia la esperanza, pero no puede evitar llorar. Es tan indecente, yo. Habiendo caído, todavía busco descaradamente la salvación. Yo, que también he lastimado a otros, todavía estoy ansioso por buscar una nueva vida. Las personas como Lily no tienen derecho a una oportunidad tan valiosa. Pero el cuerpo aún se precipitó involuntariamente hacia adelante. Lo siento, mi señor, nunca lo he conocido. Por favor perdona mi codicia, por favor perdona mi mezquindad. Pero aún así, realmente lo estoy, por supuesto. Realmente quiero ser salvado. Finalmente llegó al pie de la torre de Babel. Para los aventureros simboliza la oscura entrada de la crisis y la muerte. En este momento, parece ser el lugar más cálido del mundo. Lily sonrió de corazón. Por primera vez en su vida, estaba tan llena de anticipación por el futuro. Auge. La campana sonó a la hora. No quedaba mucho antes de la hora señalada del adulto. Pero si el viaje va bien, será suficiente para que la niña llegue a tiempo. Y si ha sido un buen viaje. La chica exultante hizo una pausa de solo unos segundos, luego arrastró su pesado cuerpo hacia adelante. Y en este mismo momento, yo. Una pierna gruesa de repente se estiró y tropezó, haciendo tropezar a la completamente indefensa Lily de un solo golpe. Sílaba. La pesada bolsa le presionaba la espalda y, debido al excesivo esfuerzo físico, no pudo levantarse durante un rato. Es gracioso. Hace dos días que no te veo, lo extraño mucho, Ode. Lo que emerge de las sombras no es esperanza. Es el maltratador, la sonrisa fría y cruel yo. Oda. Hace dos días que no lo veo, lo extraño mucho. Varias personas lideradas por Khan no pudieron evitar reírse cuando vieron la apariencia avergonzada de Lily. ¿Por qué, te has olvidado de hacer ejercicio en los últimos dos días? Como partidario, ¿por qué ni siquiera puedes llevar el paquete? ¡Qué desperdicio! Lily, quien cayó mareada, después de ver los rostros a su alrededor, sus pupilas se dilataron. Tú, a no, Lord Ganu, ¿por qué estás aquí? H. M. P. H. Eres A, en realidad te escapaste en medio de la noche. Hanu sonrió maliciosamente. Los mayores tienen un buen trabajo para encontrarte, pero no esperaba que estuvieras en casa. Todavía aprendí de la boca de ese viejo duende que viniste aquí. Afortunadamente, la velocidad del carruaje es un latido más rápida que las piernas cortas de los pequeños tegran. La expresión de Lily se congeló. ¿Abuelo Nome? ¿Qué le hiciste al abuelo Nome? Canu tomó un sorbo y dijo con indiferencia. Estás muy obsesionado con ese duende, un anciano, solo un poco de susto y susto. Comparado con eso, Canu hizo un gesto hacia un lado, y en la esquina, apareció lentamente un carruaje lleno de cajas de carga. Oder, las personas mayores te cuidan tanto los días de semana, en este momento, también deberías devolver el favor, ¿verdad? Lily solo lo miró y entendió lo que quería decir la otra parte. No es suficiente robarle su dinero entre semana. Esto es para atraparla como culi y llevar cajas para los demás. Por el resto del tiempo, Lily no pudo negarse. Pero ahora, ella tiene prisa. La única salvación le espera por delante. Según el hombre misterioso, solo hay una oportunidad en la vida. La ansiedad de Lily era palpable. Luchó por torcer las comisuras de su boca y poner una sonrisa aduladora. Lord Canu, Lily, Lily está realmente ansiosa esta vez y, por favor, por el dinero que suelo darte, sílaba. Una gran bofetada atravesó el viento y abofeteó a la chica que estaba tratando de acercarse al suelo nuevamente. ¿Darnos dinero? Hanu se burló, ¿cómo no lo supe? Sin esperar a que la chica luchara por levantarse, extendió la mano y tiró bruscamente de su cabello, colocando a Lily gritando frente a él. ¿Crees que no sé que siempre juegas de manera inteligente? La cantidad que te pedí que dieras, ¿cuándo diste suficiente? ¿Te avergüenzas de mencionármelo ahora? Te digo que no tienes espacio para rechazar. Los asuntos de Lao Tzu siempre tendrán prioridad sobre tu desperdicio. Su rugido resona en la plaza vacía, y la atmósfera se congeló por un tiempo. Y por favor, por favor, y las lágrimas como perlas seguían fluyendo. Los ojos de Lily estaban inyectados en sangre. Las comisuras de su boca estaban ensangrentadas, jadeó y soltó un grito lastimero palabra por palabra. Déjalo ir, yo, solo una vez y la voz miserable, como una bestia joven llorando, es angustiosa. Por un tiempo, incluso una persona malvada como Canu se quedó en silencio. Maricón. De repente con un sonido nasal discordante. Puff, ja. Ajá. Oye, las habilidades de actuación de los pequeños Terran son muy buenas. Basura que solo puede llorar por la nariz, no vengas a la mazmorra. Oro, la gente está tan asustada como se mencionó anteriormente. Cuando la depravación se convierte en hábito. El hombre se volverá malo. Este es un grupo de personas malvadas que se han perdido durante mucho tiempo en este camino y no pueden regresar. Las profundidades de los ojos de Hanu emitieron una feroz luz roja. Si te atreves a negarte, le romperé la pierna a ese viejo duende, quemaré su tienda y luego le diré que todo es por tu culpa y que se niega a ayudar a mi querido miembro de la familia. ¿Crees que te odiará por el resto de su vida? Sí. Oh Dios. ¿Por qué le pasó esto a Lily? Como si el tiempo se hubiera detenido, los ojos de Lily estaban borrosos. Ella preguntó una y otra vez en su corazón. ¿Por qué sigues sin ver esperanza en esta era de los dioses? No podía recordar cómo se levantó y cargó la caja de carga sin precedentes. No puedo recordar cómo conduje mi cuerpo frágil y crujiente al borde del colapso, paso a paso en la mazmorra oscura sin fin. Ni siquiera recuerdo cómo marqué el comienzo de la desesperación en todo tipo de burlas engreídas y arrogantes. Eso es, muere. El corazón de Lily se llenó con este pensamiento. Fallé la espera del adulto y arrastré al abuelo Nome, el único que fue amable conmigo. Lily ya no tenía idea de vivir. La chica que era como los muertos vivientes ya estaba entumecida. Paso a paso, ella no entró en la oscuridad. Una voz aguda seguía resonando en mis oídos. Oh, así es como debe ser, el apoyo no lleva equipaje, ¿cómo podemos los aventureros liberar nuestras manos para lidiar con los monstruos? Bien. Si no fuera por nosotros, estos desechos habrían sido devorados vivos por monstruos. Sé agradecido, Oda. Ah, sí. Uno de ellos se acercó con una sonrisa malvada. Escuché al comandante Chanis decir que en realidad puedes hacer magia. ¿O rara magia de transformación? En ese caso, puedes ganar mucho dinero, ¿verdad? Esos ricos pervertidos en Olali definitivamente te ofrecerán un buen precio. Goeeh, cuando llegue el momento, no olvides venir y comunicarte bien con tu hermano. La risa áspera ya no podía provocar la reacción de Lily. Quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir. En un estado tan extremadamente pesimista, esa frase de burla solo hará que el alma de Lily se hunda más hasta el fondo. Pero justo cuando sus sentidos se fueron perdiendo gradualmente. Unas pocas palabras hicieron que la chica se sintiera repentinamente sobria. Vaya, es la séptima capa, ¿verdad? Sí, llegará pronto. Hay más monstruos por la noche, espero no encontrarme con hormigas asesinas. Cállate idiota. Séptima capa. Séptimo piso. Los ojos sombríos de Lily instantáneamente volvieron a la claridad. Su destino también es el séptimo piso. Aunque el tiempo se acaba, si puedes salir de este grupo de personas a tiempo, todavía hay un atisbo de posibilidad. La esperanza renovada enderezó silenciosamente la columna vertebral de los pequeños terranos. Resistió el desgaste de sus hombros y el peso de sus rodillas. Apretando los dientes, paso a paso, siguió a varias personas hasta la profunda séptima capa. Y mientras varias personas discutían la próxima dirección del viaje. Lily sacó de sus brazos el adorno que le había dado el misterioso hombre. Era una piedra preciosa azul. A medida que se acerca la distancia, se desarrolla la propiedad de atracción. El resplandor apuntará a la misma fuente. Asegúrate de encontrar una oportunidad para escapar. Mientras varias personas continuaban profundizando, apareció una cueva relativamente ancha frente a ellos. Aquí, Lily es particularmente familiar. Como partidaria, ha memorizado durante mucho tiempo todos los mapas en el nivel superior. Porque una vez en peligro, los aventureros no se salvarán. Lo único en lo que puede confiar es en sí misma. Eso es todo. El sonido de un crujido de repente sonó frente a ellos, y los ojos de todos cambiaron repentinamente. Finalmente conocido. Monstruos. Una gran área de luz roja emergió del túnel, y todas las hormigas asesinas chirriantes salieron a borbotones. Yiii, Ganu y Lily. Aquí viene. Son hormigas asesinas. Cuidado con sus patas. Reúnanse y no se dejen atacar por el ataque furtivo. Varios aventureros se reunieron rápidamente. La espada larga y la gran espada brillaron con una luz fría. Lily, por otro lado, se quedó sola en su lugar. Pero esto es exactamente lo que ella quiere. Aprovechando el grupo de personas rodeadas de monstruos, sacó su cuchillo y levantó la mano para cortar la correa de la caja de carga en su hombro. Estallido. El fuerte sonido del aterrizaje atrajo instantáneamente la atención de la gente. Joder, Oda. Ella está corriendo. Ocúpate de los bienes primero. Varias personas inmediatamente entraron en pánico. Sin embargo, como aventureros veteranos, rápidamente se inclinaron hacia la caja de carga y mantuvieron con éxito la formación. Ese maldito pequeño fantasma. Alguien apretó los dientes con odio. Acostumbrados a la resignación de Lily, no pusieron la menor resistencia a esta repentina resistencia. Una existencia que una vez fue pisoteada, hoy en realidad muerde de esta manera. Los aventureros avergonzados dijeron que querían quitarse los calambres unos a otros. Hola jefe. Esta cantidad, algo anda mal. Ganu, que estaba enojado, miró a las enormes hormigas que se arremolinaban desde todas las direcciones y también sintió anhelo. ¿Es una fiesta de monstruos? Demasiado tarde. Una persona lleva una caja de carga. Oh oh oh. Varias personas asintieron rápidamente y se movieron rápidamente. Ante esta densa masa de hormigas asesinas, por supuesto, todavía es necesario salvar vidas. El otro lado. Uf, uf. Lily, que se deshizo de la carga, corre con todas sus fuerzas. La primera vez que se resistió desesperadamente, su corazón también estaba colgando en su garganta en este momento. Por favor. Asegúrate de ponerte al día. Lily volvió a orar a Dios en su corazón. Pero si realmente hay un Dios que pueda responder a esta intención. Luego, en la mazmorra, tanta gente no morirá todos los días. Crujir. El ruido frente a ti se filtra. Los ojos de Lily temblaron. Imposible. Este camino que eligió en realidad estaba ocupado por hormigas asesinas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El sudor goteaba por su frente. Hay un bloqueo en el frente y hay perseguidores en la parte de atrás. Nadie puede confiar. Lily vaciló en su lugar por no más de un segundo. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió. En comparación con el monstruo que mata sin pestañear, ella puede tener un destello de vida frente a los aventureros. Solo una pista. La chica que se dio la vuelta contuvo las lágrimas y continuó lanzando su último escape. Después de un rato, llegó a una bifurcación en el camino. Buena muerte o muerte, desde la entrada opuesta de la cueva, los aventureros con rostros horribles y retorcidos también aparecieron allí. Bastardo, vuelve y envíalo a la muerte. La frente de Hano estalló con moretones, y su voz era tan baja como una declaración de muerte. No. Quedarse atrás. Lily dejó escapar un grito aterrorizado. Metió la mano en sus brazos y sacó una daga corta con el revés. Era una espada mágica. ¡Ey! ¡Te atreves! Próximo segundo. Enormes llamas estallaron en el aire. Retumbar. La bola de fuego explotó frente a Hano y los demás, salpicando grandes nupes de polvo y escombros, obstruyendo la vista entre ellos. Nieva. Lily vio la oportunidad y corrió hacia el hoyo opuesto. Esa es la última forma de vivir. La expresión de la chica se tensó hasta el límite. Diez metros, cinco metros, tres metros. Al ver que estaba a punto de arrojarse a la oscuridad. Llamar. Una fuerte luz plateada brilló detrás de él, y el cuchillo arrojadizo arremolinado golpeó el muslo delgado. Salpicadura de sangre. Hano y los demás aparecieron detrás del humo con una risa burlona y malvada. El de ahora, si golpea a alguien, será malo. Muchas gracias por tu misericordia. Ja 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 ja. Lily se derrumbó en el suelo, un dolor severo desgarrando sus nervios. El héroe en el guión, confiando en su mente, puede volver a levantarse sin importar cuán grave sea la lesión. Este tipo de cosas, Lily no puede hacerlo. Su carita estaba cubierta de miedo. Pero el instinto del cuerpo todavía la instaba a gatear hacia el túnel detrás de ella. Cerca. La gema en la mano está caliente. Claramente podía sentir que no estaba lejos de esa persona. Asegúrate de ir allí. Yo debo, la niña arrastró un rastro de sangre por el suelo. Su mano luchó por alcanzarla. Solo espero poder conocer a esa persona incluso medio segundo antes. Y en el siguiente segundo. Sílaba. El despiadado y pesado pedal de Cano pisoteó el puño cerrado de la chica y lo pisoteó de una sola vez. ¿Cómo podrían sus diminutos dedos de niña soportar tal estampida? Inmediatamente fue aplastado. K. Ah, gritos penetrantes y dolorosos llenaron la cueva. Hay mucho ruido. Cano gruñó y pateó a Lily en el abdomen, obligándola a cerrar la boca. No. No. Lily hizo oídos sordos al rugido de Garno. Ella rompió desesperadamente su mano cortada. La palma inyectada en sangre, la piedra preciosa, ya estaba destrozada y no presentable, e incluso incrustada en carne y sangre. La luz del interior también se atenuó gradualmente. Aaaaaaah. Lily se derrumbó. Se abrazó la mano rota, se encogió hasta adoptar la apariencia de un bebé y lloró lastidamente. No importa cómo Garno y las personas que lo rodean pisotean y escupen, no importa. Ella lo perdió todo. Lágrimas, sudor mezclado con sangre, tiñendo todo el cuerpo de la niña con un color sucio. Nadie vino a mi rescate. ¿En serio, no mereces ser salvado? ¿Por qué, por qué yo, que hice lo mejor que pude, solo puedo terminar así? Sus ojos estaban cegados por la sangre. Recuerdos dolorosos de todo ocupan la mente. Lo que quedó, un poco de belleza, pasó rápidamente. Abandonado por sus padres, expulsado de su hogar, oprimido, ridiculizado, golpeado y oprimido. Privación de libertad. Delicado. Esta es Lily Luca. Oder, lo que pasó en estos quince años. Ella no esperó a su propio héroe. ¿Hola jefe? Entonces, ¿está brillando? De repente alguien recordó. ¿Lucy? ¿Qué tipo de luces? Lily no podía ver con claridad. El codo de Garno, como si hubiera algo, brillaba con luz. Más fuerte y más cálido. Pisotear. 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 Con más de dos metros de altura, la figura cubierta con una armadura salió de la oscuridad que tenía delante. Esa fuerte aura sorprendió a todos los presentes. El físico con una sensación de opresión, así como así, se paró frente a la multitud perezosa. ¿Quién es? El corazón de Lily se contrajo violentamente. ¿Podría ser él? Uy, jefe. Te he encontrado. La voz ronca de Janu se volvió extremadamente halagadora en este momento. Con el rostro sonriente de un hombre de negocios, también llegó al misterioso hombre fuerte paso a paso. Mirar. La poción mágica que pediste. Todo está aquí. Es sólo que, por alguna razón, está ligeramente roto. Pero no te preocupes. El culpable ya ha sido atrapado por nosotros. Mirar. Son estos humildes terranos. Te servimos concienzudamente, este maldito ladrón, pero planeó fechorías y fue atrapado infraganti. Janu echó espuma por la boca, tratando de justificar el daño a los bienes. Al mismo tiempo, no olvides dar dos patadas encima de la cabeza de Lily. Sin embargo, no importa lo inteligente que fuera. La alta figura permaneció indiferente. Dejó escapar un suspiro pesado. Luego se agachó a medias en el suelo. Parece estar decidiendo qué hacer con este ladrón que se atreve a usurpar sus bienes. Y en su mano, Lily no vio una luz azul clara. Era igual que Janu, rojo sangre. Goyum. Tragó un bocado de sangre. Lily sonrió. Amado y señor aventurero y... Por favor, gran piedad, sangre y lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Déjame ir y morir y déjame morir y... Es sencillo, ¿verdad? Para aventureros que cazan monstruos para ganarse la vida, llenos de ferocidad. Matar a una persona moribunda no podría ser más fácil, ¿verdad? Cortejando a la muerte. Este fue el último deseo de Lily. Ahora sola, ya no puede más. Entonces, por última vez, hizo una petición a los demás. Por última vez, espero la bondad del mundo. Espero que la persona desconocida frente a ella pueda darle una muerte menos dolorosa. Sin embargo... Todavía subestimaba la frialdad del mundo. No. La voz del hombre es gruesa y fea. Lily se congeló. Inmediatamente aliviado. Sí, incluso si no haces nada, no vivirás mucho. ¿Por qué la gente debería recibir sangre? Simplemente, no importa cuán razonable sea. Todavía derramaba lágrimas sin luchar. ¿Incapaz de lograr el triste deseo de la muerte? Hasta el final, ¿no consiguió libre? Tal falta de voluntad llenó el corazón. Pero, en el siguiente segundo. Zumbido y... Un cálido resplandor brilló en su rostro. Los ojos de Lily estaban cubiertos de sangre, pegados por las lágrimas, bloqueados por la hinchazón y redondos. Era un brillo azul claro. Es un colgante de zafiro delicado y hermoso. Se jugó la vida y lo que buscaba. Ahora, ha aparecido de una manera tan dramática. HMM y... Quiero gritar pero no puedo. Quería levantarme y abrazarlo, pero no podía moverme. Torturado por la voluntad de muerte de Morian y el estallido de esperanza. No puedo distinguir la diferencia entre la realidad y el sueño. Las manos de Lily temblaron y luchó por levantarlas. Con 120.000 de cautela y respeto, tomó el colgante. Solo hay una oportunidad. Eugenio miró a la chica cuya expresión estaba al borde del colapso, y la indiferencia permaneció. Supervivencia o destrucción. Vivir o ser libre. Después de decir estas palabras ambiguas, volvió al silencio. Deja que el ambiente se vuelva salvaje. Y... No quiero vivir así. Incluso si estás destrozado, no vuelvas a ese infierno. Por favor, mi señor, da a Lily la libertad. Su voz era suave, con una tentación cuidadosa y educada. Es como ver a un dios por primera vez. Ufí. Algo se está quemando. Ese fue el pensamiento de Lily. También es la magia sin fondo de Eugenio. También es el miedo en los corazones de los espectadores. Oye, oye. Jefe. Canu sintió el espíritu feroz que surgió salvajemente, y su rostro se puso blanco y se retiró repetidamente. Parece que has cometido un error. El que rompió tus bienes es obviamente el tipo en el suelo. Escuchas las explicaciones de la gente. Al ver que las cosas no iban bien, varias personas se retiraron involuntariamente. Solo por un hombre frente a él, el aura que exudaba en realidad penetró profundamente en la médula ósea. E. Mirando la variedad de seres frente a él, Eugenio dejó escapar una mueca burlancia. Debajo del casco, el par de ojos gigantes dorados emitieron una mirada aguda. La voz sombría no se parece a una voz humana. Hay una cabeza agraviada, y una deuda tiene un amo. Roto, sangre para volver. Las palabras no cayeron, un paso fuera. Llamar. Ese tipo de postura hace que la gente sude. Zen. Al ver esto, Kanu y los demás no dijeron tonterías, y todos sacaron sus armas y miraron enojados. Oye bastardo. No entiendes las buenas palabras, ¿verdad? Ya que ese es el caso, vamos a morir. Cada grupo realizó sus propios movimientos y rápidamente rodeó a Eugenio, que estaba inmóvil. Esta no es una formación contra monstruos. Es obvio que a menudo se usa en personas que son tan competentes. Genial. El corazón de Eugenio estaba en éxtasis. Esta es la segunda vez que pone humanos sobre la mesa. Si el objeto es una persona malvada, entonces despertará su deseo más fuerte de devorar. Ahora tiene hambre y sed. Oh, jefe, sé que eres fuerte. La expresión de Hanu era exagerada y su tono era arrogante. LV-1 definitivamente no tiene este tipo de impulso, y estoy seguro de que también eres el mejor en LV-2. Pero ah. La figura de Hanu de repente se disparó con sus palabras. Esos ojos estaban rápidamente inyectados en sangre y rojos. En su boca sobresalían los colmillos. En unas pocas respiraciones, las características de la familia felina prevalecieron claramente. Habilidades, vuélvete loco. No es fácil meterse con nuestro lado. Un rugido bajo salió de la garganta de Hanu. Con más de 30 años, lleva muchos años en Eurari. Ahora, ya ha entrado en las filas de LV-2. Y sus cinco subordinados son todos los mejores veteranos de LV-1. Tal equipo, de acuerdo con los estándares del gremio, puede incluso explorar el nivel medio debajo del piso 12. Aunque parece un pez basura por fuera, su fuerza es genuina. Los adúlteros y los ladrones no son necesariamente incapaces. Es precisamente porque han visto los peligros de la mazmorra que este grupo de personas cambiará la forma en que alguna vez vivieron. Solían ser aventureros que alguna vez tuvieron sueños. Pero los sueños a menudo no resisten el pulido de la realidad. ¿Cómo, jefe? Hanu dejó escapar una risa sibilante y espeluznante. Si pudiéramos, no nos gustaría involucrarnos en asesinatos. Mientras entregues todo lo que hay en tu cuerpo, prometemos dejarte ir a ti y a ese pequeño Terran. Escucha, esas hormigas asesinas se acercan. Una vez que comiences a pelear, te atraerá rápidamente, ¿verdad? En ese momento, con esa botella de aceite de remolque, ¿no puedes escapar en absoluto? Analice la situación, lance el anzuelo y muestre su favor apropiadamente. Una serie de coerciones e incentivos, las nupes fluyeron. Esto es en lo que eventualmente se convertirán los aventureros que se han perdido a sí mismos. Maricón. Pufa. Eugenio sonrió. Al igual que se burlaron de Lili, dejaron escapar una risa tan penetrante. Tú, te ríes un pero. Aún no puedes decir la situación. Conmocionados por la extraña risa de Eugenio, todos no pudieron evitar dar medio paso atrás. Sus ojos miraron salvajemente, temerosos de que en las sombras hubiera monstruos atraídos por este sonido. Y en este momento. Estallido. Eugenio pateó el suelo, sus fuertes patas traseras estallaron con una fuerza extraña, y su silueta se desdibujó al instante. Lanza la habilidad, vuela. El cuerpo envuelto alrededor de la armadura parecía fusionarse con el espacio oscuro. Nadie pudo ver cómo cruzaron esa distancia y llegaron hasta ellos. Y cuando llegó el toque de apretar, ya era demasiado tarde. Maricón. Un par de enormes cuernos atravesaban directamente el abdomen de uno de ellos. Los huesos duros de la cabeza apretaron directamente los órganos internos de la otra parte. Retumbar. La pared de roca se derrumbó. Cae graba. Un aventurero veterano que es capaz de luchar contra varios monstruos poderosos. Eso es todo. Saquear. La oscuridad retorcida cubrió rápidamente el cadáver. En las sombras, parecía haber un sonido de masticación densa. Es sudor frío y sudoroso. Timbre. Has terminado de saquear. Obtenga el atributo más destacado del objetivo. Fuerza más 615. Obtiene la habilidad más poderosa del objetivo. Sword dance, más 30% de velocidad de ataque cuando se usa. Obtener la mejor habilidad del objetivo, chantaje G. Consigue todos los elementos que ha dejado caer el objetivo. Más de 600 puntos de fuerza. Las pupilas de Eugenes se encogieron de repente. El panel del sistema aparece en un instante. Nombre. Eugenio. Raza. Humano barra minotauro, subespecie. Nivel. LV-1. Habilidad. Poder 1804. Endurance 1120 SS, Dexterity 1009 SS, Agility 1157 SS, Magic 256G. 1800 puntos de fuerza. Ya indescriptible. Supera los límites como nunca antes. Incluso el protagonista Bell solo ha alcanzado 1300 puntos como máximo. La eficacia del saqueo es tan poderosa. Es posible ignorar directamente la brecha representada por cada 100 puntos y superponer datos a la fuerza. Los beneficios que trae esto son simplemente mucho más que todos los cristales de la otra parte. El corazón de Eugenio latía con fuerza. Cada pedazo de su piel, cada cabello suyo se regocijó en esta gran cosecha. Sangre caliente, bestialidad salvaje, incontenible. Ante la tentación llamada poder. Nadie puede mantener su cordura. Rugido. Un rugido ensordecedor casi penetra los timpanos de la gente. Esto, esto no es una voz humana. Los antiguos aventureros se sorprendieron por este rugido asesino. Las expresiones de sus rostros demostraban que habían sido evocados a las crisis de vida o muerte que habían enfrentado en el pasado. Sin embargo, era demasiado tarde. La luna está oscura y el viento es noche alta y asesina. Esta noche aquí y ahora. Seguramente morirán. Un gran rugido desató ráfagas de viento, saliendo de los pasajes en todas direcciones. Inmediatamente activó los innumerables ecos de las hormigas asesinas en las profundidades. Este tipo resultó no ser un humano. Los ojos de los aventureros estaban redondos y conmocionados hasta el punto de quedarse sin habla. Pero Eugenia acaba de decir algo. Como todos sabemos, los monstruos también tienen cierta sabiduría, saben cómo realizar ataques furtivos a sus espaldas y cooperar en grupos. Pero no importa cuán inteligente seas, no puedes entender el idioma. ¿Qué es este rugido que sacude el alma en los oídos? No entrar en pánico. El líder, Kanu, reprimió a la fuerza el miedo en su corazón y casualmente inventó una razón decente para levantar la moral. Es una locura. Ese tipo debe ser una especie de locura especial. Es rápido. Si no quieres morir, los trucos serán brillantes. Las personas que recibieron ayuda psicológica se calmaron de inmediato, aunque el sudor frío que goteaba no pudo ocultar la tensión en el fondo. Pero es mejor que un desastre. El nivel es muy alto y... Eugenia está más satisfecho. El escuadrón que previamente fue destruido por su grupo también es LV-1, pero la brecha entre la experiencia y la mentalidad es obviamente inferior. Esto también significa que el poder que puede obtener será aún más fuerte. No puedo esperar. El cuerpo de Eugenia era violento y estaba solo con sus propias manos, pero disuadió a un equipo. Aquí viene. Al sentir el incomparable aura asesina, la gente gritó en voz alta. Retumbar. Vi al gigante con cuernos saltar hacia adelante y matar a una persona en línea recta. Los movimientos de Eugenia abrían y cerraban, sin ocultar la esencia del cuerpo. Para las personas habilidosas, esta es la oportunidad de ganar. Bloquéalo. La persona objetivo resiste el deseo de escapar y patea el suelo para activar la habilidad de mejora. La espada larga en su mano inmediatamente se volvió dorada. Dejó escapar un grito extraño y cortó con valentía hacia Eugenia atacado. ¿Cómo se puede comparar la carne con el acero que ha sido templado por miles de años? Siguiente segundo. Sonido metálico. El bloqueo de muñeca de Eugenia en realidad emite un eco nítido. Este. Los ojos de todos cambiaron. Armadura interior. Pero este sonido también es demasiado, antes de que pudieran volver a sus sentidos, Eugenia ya había balanceado su otro brazo y golpeado la hoja de la espada que se resistió. La carne es dura contra cien aceros. Quebrar. El enorme puño como un pilar de cobre en realidad aplastó la hoja de la espada con vida. La enorme fuerza proveniente de la hoja rota destrozó inmediatamente la boca de tigre del hombre. Armadillo, endurecido. El monstruo con la defensa más fuerte en la capa superior, más los 1800 puntos de gran tamaño de Eugenia. Ninguna de las armas de bajo nivel podría igualarlo. Un verdadero arma divina humanoide. Ding ding. Tres cuchillas apuñalaron de repente, justo en medio de la ancha espalda de Eugenia. Sin embargo, el hilo no se mueve. Punta afilada, no puede perforar la carne y la piel. Este tipo, algo anda mal. Todavía uso tus palabras. Los corazones de la gente están maldiciendo. Y Eugenia, ignorando por completo la picadura de mosquito detrás de él. Frente a la persona frente a él cuyos brazos estaban entumecidos, su figura se encogió y se vio obligado a arrinconarse. Sin dudarlo, levantó su enorme brazo como una estaca y se golpeó la cabeza. Llamar. Pero en este momento, una figura mezclada con viento sangriento frente a él voló desde un lado. La poderosa fuerza en realidad hizo que Eugenia tropezara. No subestimes a la gente, bastardo. Completamente transformado en la cabeza de un gato, la garganta de Canu rodó y dejó escapar un rugido bajo. Pero esta apariencia que puso celosos a otros solo hizo que Eugenia se riera. Los leones pueden cazar bisontes gracias a sus colmillos y garras. Y ahora, para Eugenia, que ha dominado el hueso de hierro revestido de cobre. León feroz. Es solo un gato montesfrito también. Darte un regalo a cambio. Eugenia se inclinó bruscamente, sus cuernos gigantes moviéndose hacia adelante. Ese tipo de acción fue un salto volador fatal que le quitó la vida a una persona en un instante antes. No, no es bueno. Los instintos bestiales de Canu son advertencias locas. El cabello que cubría la mitad del cuerpo explotó como una aguja en un instante. Si lo golpean ahora, su final no será mucho más fuerte que el bastardo desafortunado del principio. Hacer clic. Los pasos de Eugenia se movieron. La grieta bajo sus pies se extendió y la poderosa patada se disparó nuevamente. Casi al mismo tiempo, la figura de Canu también se volvió borrosa. Los dos estaban emocionantemente entrelazados, y la colisión llena de muerte de Eugenia solo rozó el hombro de Canu. La capacidad de esquivar y la velocidad de reacción de la familia de gatos realmente merecen ese nombre. Estallido. Ja. Canu escapó emocionado y estaba a punto de mostrar una mirada de gran alegría. Pero cuando vio la escena en el humo, su rostro se puso cada vez más pálido. Maricón. La mano gigante de Eugenia se levantó, agarró el cuello del hombre medio muerto y lo sacó suavemente del cuerno gigante. Es como abofetear las hojas caídas por encima de la cabeza. Su objetivo no era Canu en primer lugar. Es el oponente que no pudo matar con un golpe antes. Din, has infligido un gran daño al objetivo, extrae el 80% de la fuerza física del oponente. La niebla de la noche oscura parpadeó rápidamente, llevándose la última oportunidad de vida. Timbre. Has terminado de saquear. Consigue el atributo más destacado del objetivo. Destreza más 666. Obtenga la habilidad más poderosa del objetivo, la técnica de desenvainar la espada, y entregue un corte horizontal con una velocidad extrema. Obtener la mejor habilidad del objetivo, mantenimiento de armas G. Consigue todos los elementos que ha dejado caer el objetivo. Estado actual. Estado actual. Habilidad. En sus ojos, la gente parece ver su propio reflejo. Eso es codicia. Eso es codicia. Al enfrentarse a un tesoro que es muy tentador y se puede obtener fácilmente. Desde el corazón, codicia incontenible. Y convierte a dos oponentes en Char Siu seguidos. Después de que Eugéne cosechó grandes ganancias, su impulso no disminuyó sino que aumentó. Hoy, aquellos con armadura y armados con armas, vivos. A sus ojos, se ha convertido en la comida más deliciosa del mundo. Pisotear. Pisotear. Cada paso que da hacia adelante, involuntariamente hace retroceder a su oponente. En los cuernos gigantes, que eran más afilados y duros que el acero, gotas rojas de sangre fluían en corrientes. Este tipo es un demonio. Somos nosotros los que realmente caemos en la trampa. Los cuatro restantes, incluido Lian Hanu, solo entonces entendieron. ¿Por qué recibí esta tarea inexplicable? La otra parte se atacó a sí misma desde el principio. Esta cosa que no sabe si es un humano o un fantasma, su propósito es enterrarse aquí. Ese tipo de cosas y quién va a prometer a Aya. Aplastado hasta el límite por la humillación y la crisis. El impulso que pertenecía al aventurero finalmente brotó de las profundidades del alma ya fangosa. Las cuatro personas se dividieron en cuatro esquinas, y la arrogancia en sus cuerpos aumentó, y cada uno de ellos usó toda su fuerza. Enfréntate a lo desconocido y lucha. En realidad comenzaron su aventura en las mazmorras durante mucho tiempo. Todos los medios para presionar el fondo de la caja están usados. Hanu tomó la delantera, empuñó una hoja corta en cada mano y mató a Eugéne con los ojos rojos. Como el más fuerte del equipo, abrió la habilidad de locura del orco sobre la base de LV2. A expensas de la flexibilidad y el juicio, la velocidad del poder mejora enormemente. Rugido. El enorme hombre gato brilló y masacró a Eugéne. Un corte loco, luz plateada, chispas salpicadas. Parece audaz y peligroso. Sin embargo, lo que no saben es. La habilidad de endurecimiento de Eugéne proviene del monstruo más defensivo de las capas superiores, el armadillo acorazado. El aventurero de LV1 solo difícilmente puede dañar su armadura. Sin mencionar, después de la cacería loca de Eugéne. Su endurecimiento se ha convertido en endurecimiento V. Es varias veces más fuerte que el endurecimiento de los armadillos blindados. Aunque en la superficie, Eugéne ya ha sido golpeado varias veces. Pero en realidad, todos ellos son destructivos para la armadura, y ninguno de los ataques puede incrustarse en su interior. Tiene mucha confianza en sí mismo, a menos que sea con un arma de segundo nivel o una espada mágica. De lo contrario, es imposible rascarse la carne y la piel. Sílaba. Ignorando el corte frontal, Eugéne agarró su revés y con 1800 puntos de fuerza, fácilmente arrastró la lanza que atacó desde un lado. Al segundo siguiente, activó la habilidad random stick 15. 15 capas de refuerzo. La durabilidad del arma de palco aumentó en un 150%. ¡Uf! Eugéne deslizó su gran mano y la lanza ya se había transformado en un arma indestructible de alto grado. Combinado con el pulgada de largo pulgada fuerte y arma larga especializada que había extraído previamente. Un manojo de flores de pistola se extendió en su mano en un instante, y luego apuñaló directamente al aturdido Canu. ¡Llamar! Una flor de sangre floreció en el hombro de Canu. Pero para el estado loco, esto es sólo una pequeña lesión. ¡Prueba tus manos! Eugenio se echó a reír. Esto también es un truco para él. Frente a las cuatro personas que lo rodeaban, vi las plantas de los pies de Eugéne girando bruscamente, estallando con una agilidad que no coincidía con la de ese cuerpo fuerte, como un torbellino. Al mismo tiempo, la posición sostenida por la palma de la mano de repente se contrajo hacia atrás. Levanta tu brazo plano y apuñala la lanza como una serpiente fuera de un agujero. Visualmente, es como si la lanza se extendiera tres pies en un instante. ¡Llamar! En el siguiente instante, los cofres de las cuatro personas fueron cortados por la punta del arma al mismo tiempo. Cuatro cortinas de sangre estallaron limpiamente. Varias personas que no vieron claramente los movimientos de Eugéne, sus corazones se sorprendieron y todos se retiraron bruscamente. Pero en este choque de pedernal eléctrico, retirarse significa fallar. Euler. Eugéne salió de lado, rodeando la lanza que llevaba en el hombro, y fue jalado por la enorme fuerza del brazo, dibujando una sombra negra en el aire. ¿Qué? Era el aire gimiendo. Sílaba. El cañón del arma se estrelló directamente contra la cara de un tipo sin casco, y durante un tiempo, el rojo y el blanco volaron al unísono. No tuvo tiempo de dejar escapar un medio gemido, y su cabeza fue aplastada. Saquear. Has infligido un gran daño al objetivo, extrae el 80% de la resistencia del oponente. Consigue el atributo más destacado del objetivo. Fuerza más 612. Agilidad más 612. Bono de suerte forzado. Eugéne estaba en éxtasis. Cosecha dos atributos a la vez. Habilidad. Poder 2416. Durable 1125 SS. Diestro 1675. Agil 1775. Magia 286 G. El poder entró a raudales. Eugéne incluso sintió que su carne y sangre se estaban delitando, a punto de estallar su piel. Ya no. Este sentimiento de saqueo es tan maravilloso. El corazón de Eugéne casi se pierde en ese sentimiento de ganancia. Cuanto más se entregaba a esto, más ansioso estaba su corazón por el siguiente paso. Estallido. La mirada de Eugéne se volvió y sus ojos miraron directamente a la persona que se retiró a la esquina. Estúpido. Esconderi Hanu observó cómo el tonto levantaba instintivamente su gruesa armadura. Pero, ¿cómo puede ese tipo de cosa de bajo nivel luchar contra la lanza mejorada de Eugéne? Las fibras musculares de su brazo se contrajeron rápidamente y sus venas se hincharon como serpientes verdes. Inmediatamente, lanza la lanza. Retumbar. Con la bendición de 2.400 puntos de fuerza, la lanza fue lanzada como un misil. Más allá de la velocidad del ojo desnudo, con la fuerza de la piedra que rompe la montaña, acababa de ser enviado y ya estaba frente a él. Maricón. Sin resistencia, como perforar el tofu. El que optó por apegarse a él pagó con su vida por sus errores. En sus brazos, pecho, espalda e incluso en la pared de roca detrás de él, un agujero se filtraba extremadamente. Este, el final. Conmocionado por esa muerte momentánea. La estructura defensiva de la otra persona se ha aflojado cada segundo. Y lo que lo saludó fue el enorme puño de Eugéne de abajo hacia arriba, como un martillo. Estallido. Un gran impacto penetró el cuerpo, sin esperar a que el hombre dejara escapar un gemido. Esto fue seguido por otro golpe. El golpe de gancho izquierdo ultra cercano abolió directamente el hueso de la cara del oponente, y más de la mitad de los dientes salieron volando. Sílaba. La mano derecha de Eugéne pellizcó al oponente que salió volando, y los dedos se clavaron en su cuello, haciendo un crujido aterrador. Presiona a su último oponente luchando contra la pared. Timbre. Has infligido un gran daño a tu objetivo y extraído el 60% de la resistencia de tu oponente. Tercer puñetazo. Se oyó un chapoteo pegajoso en las paredes de piedra. La lucha llegó a un abrupto final. Inmediatamente, el cadáver sin cabeza cayó de rodillas y se arrastró lentamente hasta el suelo. Grandes charcos de sangre fueron esparcidos sin sentido. Uffi. Parece ser un largo respiro después de una comida completa. ¿Qué pasa, no está encendido? La voz de Eugéne era ronca y lenta. Se dio la vuelta, y el exuberante ki y la sangre simplemente estaban creciendo visiblemente a simple vista. En este momento, a los ojos de Ganu, se ha desprendido por completo del concepto de hombre y bestia. En cambio, se convirtió en una sombra demoníaca viciosa nunca antes vista. Por favor. Déjame ir. Te daré todo. Tengo muchos ahorros. Bienes raíces, mujer, todo para ti. La locura de Ganu se ha retirado. Su cuerpo volvió gradualmente a la apariencia de un hombre gato. Esto no quiere decir que su fuerza física haya tocado fondo. Significa que el espíritu de lucha en el corazón se ha perdido por completo. La bestia no tiene corazón de pelea, ¿cómo puede mantener la postura de la bestia? El estado de ánimo de Ganu cayó al abismo. Cuando Noluba se le acercó por primera vez, pensó con arrogancia que Eugéne era sólo un recién llegado adicto a las mazmorras. No importa lo que hagas, puedes obtener muchas ganancias. Pero lo que no esperaba era. Para Eugéne, la poción era sólo una adición. Ellos, los aventureros, son los bienes mismos. Este tipo de cosas siempre se dicen en este momento. Eugéne miró al indefenso Ganu y no hubo fluctuaciones en su corazón. En la obra original, este grupo de personas también provocó al enemigo de toda la vida del protagonista. El Minotauro. Asesinado sin resistencia. Esto también se considera la línea del fin del mundo, ¿verdad? Ignorando la fea súplica de clemencia, Eugéne caminó paso a paso. Justo cuando se acercó al tembloroso hombre gato. La mano de Ganu mágicamente resultó en una pequeña daga roja. Es la espada mágica de Lily. Morir. No esperaba que la lucha final resultara de esta manera. Eugéne brilló de lado sin prisa. 1800 agilidad es tan rápido como el viento. Aunque la llama ardiente era feroz, no podía tocar a Eugéne en lo más mínimo. De hecho, con su resistencia, no será un problema si lo golpean. Pero. El pelo del ganado y las vacas es muy preciado. Si quemas la pasta, no puedes hacer un atributo de bola blanca. En la mirada aterrorizada de la otra parte, Eugéne brilló, extendió su gran mano y pellizcó el cuello de Kanu. LV-1 en realidad puede sostener LV-2, que es bueno en poder, contra la pared de Inmóvil. ¡Qué ironía! Su mano se contrajo lentamente. La presión ejercida sobre la garganta aumenta poco a poco. El proceso es a la vez desesperado e irresistible. ¡Guau! No puedo. Los ojos de Kanu se hincharon terriblemente. En este último momento, también intentó lanzar una locura. Pero el uso de las habilidades no se logra de la noche a la mañana. Es necesario tener un estado estable y habilidad. Como resultado, su rostro alterna entre hombre y bestia. Las uñas afiladas también son cortas. Deja rasguños en la armadura de Eugéne. Gaba. Al final, cuando los dedos de Eugéne se apretaron, el cuello originalmente grueso se apretó hasta convertirse en un desastre. No, la cabeza del fantasma rueda hasta el suelo. De esa manera, es como haber perdido la distinción entre uno mismo. Muy en la línea del final de los caídos. Eugéne se quedó en silencio por un momento y levantó la mano para sacudirse la mancha de sangre. Saquear. Esta es la primera vez que saquea a los aventureros de LV2. Se puede sentir que la producción de maná aumenta significativamente. En consecuencia, la cosecha es más fructífera. Has infligido un gran daño al objetivo, extrayendo el 80% de la resistencia del oponente. Timbre. Has terminado de saquear. Obtenga el atributo más destacado del objetivo. Agilidad más 650, más 115, LV2. Obtiene las habilidades más poderosas del objetivo. Locura, fuerza cuando se usa, agilidad, durabilidad más 30%, destreza menos 30%, cordura ligeramente reducida. Consigue la mejor habilidad del objetivo. Chantaje F. Consigue todos los elementos que suelta el objetivo. Más de la mitad de la espada mágica usada, una hoja corta exquisita, una armadura de cuero, la llave de la bóveda privada, una medicina fuerte. El resto es más o menos lo mismo, ¿qué pasa con este LV2? Debido al rango insuficiente del anfitrión, la experiencia por encima de su propio nivel no puede ser digerida. Me apoyo en, 5 o, convexo. Eugenio hizo un puchero. Pensé que podría convertirlo y agregar mucha experiencia. Parece que mi colgante, todavía no está demasiado lleno. Entre aventureros, cada nivel de mejora es muy diferente. A menos que tengas magia o habilidades superpoderosas, los aplastarás. Es por eso que Eugenio encontró 3 LV4 para lidiar con el futuro enemigo LV5. Por lo tanto, la incapacidad de LV1 para digerir la experiencia de LV2 es excusable. Sin embargo, correspondientemente, los monstruos de las mazmorras no deberían tener esta restricción. Porque los monstruos en realidad no tienen jerarquía. Solo de acuerdo con la inferencia de fuerza aproximada, divida un nivel para facilitar una mejor estrategia. Por ejemplo, el gran jefe del piso 17, Goliath el Gigante, su fuerza se divide en LV4. HMPH, y no hay prisa. Eugenio no estaba muy frustrado. Después de todo, Gano está al final de LV2 y no tiene mucho petróleo. Se volvió hacia el resto de los cuerpos que no habían tenido tiempo de extraer. Uno por uno, se llevó a cabo el barrido. Inesperadamente, el tipo que fue asesinado por sus propios tres golpes. Había una magia. Aunque es magia curativa ordinaria, también proporciona una gran comodidad para la exploración de Eugenio. Con la bendición de Infinito, todos sus atributos se pueden acumular. No hay límite superior para las habilidades. ¿Y la magia? Después de extraer con éxito magia, curación grupal de bajo nivel, esta duda se resolvió. Después de que el movimiento de la batalla desapareció, Eugenio esperó un poco. Cuando el sonido de matar hormigas en la distancia se desvaneció, abrió el panel del sistema para verificar la cosecha. Nombre. Eugenio. Raza. Humano barra Minotauro, subespecie. Nivel. LV1. Habilidad. Poder 2420. Duradero 2270. Destreza 1675. Ágil 2425. Barra 115H. Magia 310F. Magia. Saqueo, saqueo completo de objetos derrotados, saqueo continuo de objetos suprimidos. Encantamiento. A costa de perder algo para siempre a cambio de un super aumento de fuerza. Infinito. Todos tus atributos se pueden acumular infinitamente y liberar si es necesario. Curación grupal de bajo nivel. Detiene rápidamente el sangrado en 10 segundos, puede curar completamente heridas pequeñas. Habilidades. Compartir la resistencia. El doppelganger puede compartir el estado normal al que está expuesto o transferirlo por completo. Volar a 16, un palo X, ecolocación 11, endurecimiento V, locura V, feromona XX, ataque furtivo por la espalda, pulgada de largo o pulgada fuerte, corredor de fondo y. Capacidad de desarrollo. Fuerte suerte F, cambio de adversidad, vida desesperada. Excepto por el sistema mágico, todos son super. Además de esas habilidades de monstruo super mejoradas. Eugène siente que su yo actual, con solo su cuerpo físico, puede resistir el pico de LV2, e incluso el nivel bajo de LV3. Si le sumas encantado e infinito y. Ni siquiera podía imaginarlo. Sabes, este es solo el cuarto día que Eugène vino a este mundo. Vaya y está seco. Casi intoxicado por su gran progreso, Eugène rápidamente respiró profundamente para recuperar sus sentidos. Miró a lo lejos, la luz azul que era débil pero aún parpadeaba, ya no dudó y salió. Regresaste y la voz de Lili era entrecortada. Su pequeño cuerpo soportó un gran dolor. Una palma rota está realmente bien. Bajo la tortura de Gano y otros, hubo muchas hemorragias dentro del cuerpo. Eso es mortal. Pero en este momento, cada segundo cuenta. Eugène no mostró piedad. Se inclinó sobre la frente de Lili como lo había hecho al principio. Entonces hubo un susurro del alma. Es hora, paga el precio. Dionisien se suma y Lili. Es hora de pagar el precio. Eugène no rescató a los terranos moribundos a tiempo. De hecho, en la obra original no tuvo una buena impresión del papel de Lili. En Euladi, las personas como ella, que han sido acosadas desde la infancia, tienen muchos de ellos. Y después de cometer errores, son muy pocos los que pueden ser redimidos por héroes. Sí, Eugène le mintió a Lili. La única oportunidad de salvación no es lo que él da. Es el protagonista Beli Cranei. Pero antes de que pase algo, todo es mentira. Para Lili, a quien le queda poco de vida, Eugène se ha convertido en el único. No mires, este pequeño terran es muy ordinario en todos los sentidos. Pero ella jugó un papel importante en varias ocasiones en las batallas por las que pasó Beli. Por ejemplo, estar rodeado de monstruos en una mazmorra y no poder volver al nivel superior. Fue Lili quien propuso continuar hacia abajo y correr al piso 18 seguro. Al final, el grupo fue rescatado con éxito. Otro ejemplo es la guerra de dependientes lanzada por el dios Sol Apolo contra la diosa del fuego, Estia. En esa batalla, Lili también jugó un papel importante. Sin embargo, para resumir, la característica especial de este personaje es su perspicacia y magia. La percepción se puede recuperar para pasado mañana. Y su magia exclusiva y... Precisamente uno de los propósitos originales de Eugène. El juego de hoy fue completamente facilitado por él. Fue para obtener su magia de Lili. Y para algunas de sus propias conjeturas, realizar experimentos. Suena como muchos jefes malvados detrás de escena. De hecho, Eugène hizo exactamente eso. Bajo su guía, Lili vino desesperadamente en busca de libertad y finalmente ofreció voluntariamente su lealtad e incluso su vida a Eugène. Ella pensó que había encontrado la redención. Pero la verdad es que fue manipulado por Eugène todo el tiempo. Lo que realmente echaba de menos era un futuro mejor. Sin embargo, Eugène no siente la menor culpa. La bondad incondicional, en su opinión, es una tontería. ¿Cómo puede redimirse una persona que no juega con toda la conciencia y no pelea todo por sus deseos? Mientras llores y te arrepientas, el héroe vendrá al rescate. Tu vida ha llegado a su fin. Eugène habló lentamente. Déjame todo a mí y sé libre. Oh, ese es el final. Entre cada palabra, no hay emoción. Indiferentemente, es como un dios que está verdaderamente desprendido de los objetos extraños. Lo que él da es una elección de vida o muerte. Ay Lili, te has decidido y abraza la suave luz del agua. La carita de Lili, empapada de moretones y sangre, era pura felicidad. Al final de esta vida, se puede considerar que mira hacia otro lado. No importa lo que hayas sufrido o lo que hayas esperado. Ya no importa. Ella ha hecho lo mejor y lo último. Reúne todo tu valor y revela contra el destino. Ahora, finalmente frente a él. También se considera muerte sin remordimientos. Muy bien. Eugène observó en silencio la reacción de Lili. Cuando las personas están a punto de morir, es realmente raro poder dejar de lado las obsesiones. Este es exactamente el estado ideal que esperaba. Desde el momento en que se utilizó inicialmente saqueo. Empezó a reflexionar. Si saquear se usa contra los vivos. ¿Lo que sucederá? La esencia del saqueo es apoderarse de las cosas preciosas del hombre y usarlas para el propio uso. Bueno, si alguien voluntariamente se da todo a sí mismo. Entonces, ¿cuál será el efecto del saqueo? En los ojos de Eugène, una luz dorada parpadeó. Levantó la mano y la cubrió por encima de la frente de Lili. Es como alaben diciendo a los perdidos. Y sin embargo, en realidad. Pero es una persona de sangre fría la que tomará lo último de sus cosas preciosas de los moribundos. Te daré la libertad. Sin razón aparente, espetó Eugène. No sabía cuál de sus tendones estaba mal. En este momento de infalibilidad, esta voz parece una promesa. Es como decir adiós otra vez. Las comisuras de la boca de Lili formaron un suave arco. Ella recibió este corazón. Saquear. La niebla profunda de la noche se deslizó lentamente hacia abajo. Finalmente, cubrió el cuerpo magullado de la niña. Si este es el momento, roe su carne. ¿Es su alma incluso libre? Eugène recuerda que parece que se mencionó un bocado en el libro original. Cuando las almas de la Tierra mueran, regresarán al reino celestial. Los dioses a cargo de la muerte estarán allí para guiarlos al más allá. No. No debería ser así. Los dientes de Eugène se apretaron gradualmente. No fue favorecido por los dioses durante su vida. Después de la muerte, ¿volverá a su gobernante? ¿Cómo se pueden permitir este tipo de cosas? Por un momento, la mente de Eugène brilló. La superficie de su cuerpo es mágica. Más energía gigante convergió rápidamente hacia Lili, que estaba atrapada. Corriendo hacia el lugar más profundo y esencial dentro de ella. Diferente a otros objetivos. Saquea a los muertos, saquea a los oponentes, saquea a las bestias. Y Lili frente a ella ya ha vaciado su corazón y confiado todo lo que tiene a Eugène, quien nunca la ha conocido. Solo si se le quita a otros puede llamarse saqueo. Y así, suavemente, tomando expectante. Este y... Debería llamarse amor, ¿verdad? Sin reservas y vaciar todo y... La inspiración de Eugène se hizo más clara. La magia de sondear el cuerpo de Lili también se está volviendo más suave. Saqueo más saqueo continuo más saqueo profundo igual. No esperaba que mi digno rey demonio toro tuviera un día para jugar al amor puro. Eugène suspiró suavemente. Inmediatamente, su palma se levantó suavemente hacia arriba. Un brillo sin precedentes, rebotando hacia arriba. Timbre. El panel del sistema aparece de repente con un ícono de vítores. Felicitaciones, has desarrollado de forma independiente el uso de dos etapas del saqueo. El ladrón de corazones. Las condiciones para usar esta habilidad son. 1. El objetivo del lanzamiento tiene una visión negativa de los conceptos de supervivencia y destrucción y no resistirá la derrota. 2. Mantenga el 100% de confianza en el lanzador y no generará ninguna resistencia durante el proceso de lanzamiento. 3. El lanzador explora profundamente de todo corazón, sin las distracciones de matar personas y cruzar mercancías. Arriba, si no se pueden cumplir las condiciones, refiérase al efecto de saqueo ordinario. Has completado el primer robo de corazones. Paquete intermedio de bonificación 1. Estía libera la divinidad. Has completado el primer robo de corazones. Eugène miró la gran información que apareció y su corazón se sintió aliviado y divertido. Sacudió la cabeza ligeramente para sacudirse esas distracciones. Luego levanta las manos. Sobre esa palma, un resplandor magnífico está irradiando la última luz. Todo lo que es bueno y lo que no es bueno está en él. Expandir. La voz de Eugène cayó. La masa de luz se convirtió instantáneamente en innumerables pequeños fragmentos de información, dispersos frente a Eugène. Eso era todo lo que Lily había recordado desde que nació. Algo que verdaderamente representa la esencia del alma de una persona. Sus experiencias, su temperamento, sus pensamientos, sus secretos, sus técnicas. Todo está condensado aquí. Aquí está su corazón. Es realmente complicado. Eugène, que vivió en tiempos de paz, todavía sobreestimó la vida de las personas al final de esta era después de todo. Lily es realmente muy rica. Es muy buena para recaudar dinero de varios canales y también es buena para hacer pequeños movimientos al dividir el dinero. Una chica tan astuta, su vida diaria, pero pobre. Con el fin de deshacerse de la opresión de los dependientes. Para esto, necesita preparar un total de 3 millones. Una chica de 15 años que no es poderosa. Millón. Y este es un número escandaloso para cualquiera que lo escuche. De hecho, se había acercado. HMPH, parece que soy demasiado ingenuo. Mirando a la chica que se quedó en silencio, el rostro de Eugène mostró una rara disculpa. Como tengo todo tipo de manos colgantes, puedo ser tan popular. Pero las personas como Lily solo pueden confiar en sí mismas. Ella hizo un gran trabajo. Al menos, mejor que su cuerpo original, Akin. No te preocupes, dejaré que dejes a ese dependiente. De ahora en adelante, serás completamente libre. Las cejas de Eugène se tensaron y sus pensamientos se volvieron brillantes. Las experiencias relacionadas con las aventuras de Lily en la mazmorra se convirtieron en energía y entraron en el cuerpo de Eugène. Y el aura, que simboliza la magia exclusiva, también flotó del cuerpo de la niña después de ser inspirada y regresó a Eugène. Has terminado de saquear. Consigue el atributo más destacado del objetivo. Maná más 400. Adquiera la habilidad más poderosa del objetivo. El héroe detrás de escena, y reduzca automáticamente la carga cuando el equipo sea demasiado pesado. Consigue la magia más poderosa del objetivo, transformación, que te permite imitar perfectamente criaturas de tamaño similar. Está hecho. En el estado de supervivencia de la otra parte, se extrae el atributo. El rostro de Eugène se iluminó de alegría. Con esta experiencia como base, tienes suficiente confianza para llevar a cabo el próximo plan. Calmó un poco la mente. Eugène continuó con el asunto pendiente que tenía entre manos. Lo siguiente también es muy importante. Incluso en todo el proceso, es el juego más significativo. La niebla de la noche oscura se reunió en la superficie del cuerpo de Lily en forma de remolino, y el interior no tenía fondo. Y con la operación de Eugène. Una fluctuación incomparablemente fuerte emergió lentamente a esa profundidad oscura. Esa es una gota de sangre. Es de Lily Luca. Ode envió favores y al mismo tiempo impuso grilletes a los dioses. Dioniso, sumo. Las gotas de sangre suspendidas en el aire emiten constantemente un brillo extremadamente hermoso que no se puede resumir en adjetivos humanos. Ese es el carácter de Dios, la luz que Dios merece. En el momento en que algo que no pertenece al mundo deja el cuerpo. Lily, que estaba en caos, en realidad sonrió de corazón. Sintió alivio. Todo este tiempo, los grilletes invisibles pero sólidos que la ataban estaban desatados en la fuente. La sangre de Dios. Eugène miró directamente al objeto fantástico y su corazón pareció vibrar. Los dioses de este mundo están todos sellados con poder divino y divinidad y descienden. En la tierra, pueden mezclarse con todos los seres. Y en el cielo son reales, capaces de controlar las reglas, girar sus manos sobre las nupes y la lluvia, y dominar el mundo entero. Siempre pienso, un poco extraño. La impresión de Eugenio es que la sangre divina puede dar regalos. Pero no debería tener una presencia tan fuerte. ¿Podría ser que sea por las peculiaridades del saqueo? ¿También se levantaron los grilletes de los dioses? Tiene que ser así. Los ojos de Eugène inmediatamente se volvieron sombríos. Desenfrenada en la mazmorra emitiendo una luz divina tan fuerte. Entonces sólo hay un resultado. Auge y... Profundo bajo tierra. Pase por el piso superior y llegue al nivel medio. El decimoséptimo piso de la cueva es ancho y plano. Una enorme pared cubierta con enormes cristales es profunda. Una sombra oscura y malvada está apareciendo rápidamente. Ocasionalmente, los aventureros que pasaban, cuando vieron esta escena, quedaron atónitos y conmocionados por este extraño fenómeno. El clan Loki acaba de embarcarse en una expedición. El decimoséptimo piso, y el primer gran jefe maestro de piso en la mazmorra. Gigante Goliath. Debería haber sido cruzado hace mucho tiempo. Según la experiencia del gremio. Tomará al menos dos semanas para que nazca de nuevo. Pero esta vez, era casi la familia de Loki la que acababa de caminar con el pie delantero. Dentro del muro cortina de cristal, conocido como el muro de los suspiros. Luego hubo una gran masa de carne y sangre malvada que nunca antes se había visto, y renació. Era como si la mazmorra tuviera prisa por producir algo contra lo que luchar. Al estar en el séptimo piso, también puede sentir vibraciones inusuales. Los ojos de Eugénez se entrecerraron y su expresión seria. No le importó nada más, sacó un tubo de poción vacío y llenó la botella con la poderosa gota de sangre. En el siguiente segundo, el espacio del sistema se deposita inmediatamente. Como resultado, la volatilidad disminuyó. El feroz movimiento bajo sus pies pareció disminuir lentamente. Uf, buen riesgo. El piso 17, el producto temporal que nunca apareció. Debería ser el goliad negro en la obra original. Las mazmorras están vivas. Este concepto fue mencionado por primera vez. Y odia inmensamente a los dioses. En un futuro cercano, para salvar a Belli y su grupo del peligro, Estia, la diosa del fuego, y Hermes, el dios mensajero, violaron las reglas y entraron en la mazmorra para buscarlos y rescatarlos. Durante este tiempo, por alguna razón, Estia liberó a la divinidad sellada. Es un comunicado breve y pequeño. Pero esto aún causó una fuerte represalia de la mazmorra. Es decir, nació especialmente para destruir a los dioses. El goliad negro. En comparación con el prototipo, se ha reforzado en todos los sentidos. Se supone que su capacidad potencial es LV-5. Con un largo suspiro, Eugéne todavía no tenía fondo en su corazón. Usar una botella de cristal de sangre divina o algo así, fue realmente un poco descuidado. Decidió buscar un contenedor más seguro en el suelo y almacenarlo en el espacio del sistema. Doble seguro. Aunque esta cosa es preciosa, es de poca utilidad por el momento. Eugéne miró a Lili, que todavía estaba gravemente herida, y un par de manos grandes la levantaron suavemente. La niña durmió profundamente como un bebé. Y su estado actual es de hecho como un bebé, sin preocupaciones y sin preocupaciones. Porque a partir de ahora. No había más escudo de armas de Dios en su espalda. Lili Luca. Oda. Desde entonces, no ha habido conexión con la familia Sumo. Niña carnívoralina. Tudi. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suelo. La mansión donde vive Eugéne. Tus grabados, cicatrices, me pertenecen. Mis grabados, cicatrices, todavía me pertenecen. Meditan hechizos mágicos. Eugéne no se olvidó de venir con una frase genial. Enchange, Shinbody. Al momento siguiente, su apariencia cambió rápidamente, de un hombre joven a un anciano al lado. Guau. Es asombroso. Lina detrás de ella exclamó sinceramente. Estoy enamorada del viejo de al lado. Es solo un truco. Eugéne, que tiene canas pero sigue siendo guapo, dice la verdad. Se acercó a la chica amazona que acababa de terminar la actividad y el resplandor seguía ahí. La voz es malvada. Puedo intentar mucho en el futuro. Antes de que Lina pudiera resoplar, Eugéne ya estaba riéndose y saliendo por la puerta. Por la noche, salía paboneándose por la entrada principal. Ya no tiene que prestar atención a los dos que miraban fijamente a los dos en las sombras, dedicados a la observación. Súbete al carruaje exclusivo de la mansión y dirígete directamente a la torre de Babel. Los caballos galopan fuera de los caminos trillados, resonando nítidamente en el camino de piedra. En unos momentos, había llegado a la entrada de la mazmorra. Oh, si realmente haces los cálculos, es mi primera vez aquí. Al mirar este lugar extraño, Eugéne suspiró con emoción. El avatar nunca ha estado en el primer piso, y el cuerpo original es, de hecho, la primera vez que viene aquí. Tocar el timbre a las doce. El canto termina y Cenicienta revela su verdadero cuerpo. Un hombre guapo con cuero negro en un traje delgado y cabello rubio y ojos dorados, de pie en la línea fronteriza oscura, esperando en silencio. Pisar, pisar, pisar. Saludo a la luz que se ilumina gradualmente. El minotauro con la niña en brazos caminó paso a paso. Los dos se miraron. Hasta que se miran el uno al otro. Pero se quedaron sin palabras. Se sentía como mirarse en el espejo. Los dos Eugéne hicieron el mismo corazón. Un lado es la naturaleza humana y el otro lado es la naturaleza animal. Es divertido. Más allá de eso, no hay más que decir. En la mazmorra, Eugéne capturó algunas pociones curativas y le dio a Lily un tratamiento de emergencia por el momento. Debería poder llegar al hospital. Eugéne estiró su mano y chocó con el puño gigante del minotauro. Es como el contacto de la mano izquierda-derecha. Los dos inmediatamente se dieron la vuelta al mismo tiempo. Uno va a la luz de la luna, el otro vuelve a la oscuridad. Y... Siguiente. La sede del clan de Anquite está llena de gente todos los días. Conocido por su experiencia en curación, el hospital, que se ha ampliado varias veces, todavía está abarrotado. No hay escasez de heridos en la mazmorra. Todo aventurero que lucha por su vida espera poder conseguir el mejor rescate. Y en tales condiciones. Lily aún se despertaba lentamente en una espaciosa y luminosa habitación individual. La suave luz y el olor de las plantas fuera de la ventana hicieron que las alas de su nariz cobraran vida primero. ¡Aquiu! Duele. El dolor de las costillas hizo que la ilusión de que pensaba que algo andaba mal se hiciera añicos al instante. Y aún vivo. Lily, ¿sigues viva? Observó como la suave brisa rozaba las cortinas. La expresión aburrida volvió a la vida después de unos segundos. ¡Ah! Todos los recuerdos volvieron a mi mente. Desesperado por huir, contraataca con todas tus fuerzas, desesperación desesperada y, antes de que la muerte golpee. Era como la aparición de un dios en el mundo. Él. Hasta ahora, Lily aún no sabe el nombre del benefactor. ¡Oh! Tilde despierta. Eugénez se sentó en la metedora frente a la cama, mordisqueando tranquilamente una rodaja de manzana. En su muñeca, dos cadenas de colgantes, uno rojo y otro azul, son muy llamativos. ¡Eso es! Lily vio el color familiar por primera vez. De rojo a azul. Casi un retrato de ella de la muerte a la vida. ¿Cómo se siente? Eugénez la miró con una sonrisa. Lily, por otro lado, respondió inconscientemente. Además, está bien, no se ponga nervioso, nadie aquí lo molestará y ni siquiera necesita pagar la factura médica. Eugénez había visto la memoria de Lily y la niña estaba acostumbrada a ocultar sus cicatrices. De hecho, en su cuerpo joven, hay muchas heridas antiguas. Señor, ¿es usted el acompañante del adulto? Sacudiendo la cabeza, Lily preguntó con cierta urgencia. Compañero sí. Eugénez se rió entre dientes, esta descripción todavía es algo nueva. Si las manos izquierda y derecha también se consideran compañeras, que así sea. Bueno, sí. ¿Quieres conocer al tipo grande, verdad? Déjalo en paz, es un idiota marcial y le gusta sumergirse en la mazmorra en su conjunto. Levantándose y recogiendo un plato de frutas, Eugénez se acercó y se lo entregó a la niña aturdida. Su mano frotó el colgante de zafiro. En realidad, ese tipo solo está haciendo recados. La persona que realmente te informó que fueras a la mazmorra soy yo. En realidad eres tú. Lily miró a Eugénez con una expresión de sorpresa. La imagen de la gentuza de clase alta frente a ella parecía estar lejos de la verdadera apariencia del adulto que pensaba. Pero mirando el colgante en la mano de Eugénez, no pudo decir nada. ¿Por qué diablos me estás ayudando? Después de conocer la identidad de Eugénez, Lily obviamente fue mucho más cobarde. Es como la humildad que nace del corazón ante los grandes. Lo entendiste mal. Eugénez mantuvo una sonrisa misteriosa. Yo no te ayudé, de hecho, me aproveché de ti en su lugar. ¿Cómo es eso? Lily no podía entender. Tus grabados, cicatrices, me pertenecen. Mis grabados, cicatrices, todavía me pertenecen. El brillo parpadeó y la apariencia de Eugénez cambió instantáneamente y regresó en un instante. Lily miró la situación familiar frente a ella con un poco de lentitud y comprendió gradualmente. Solo entonces entendió cuál era el costo del que hablaba Eugénez cuando estaba en la mazmorra. No es una redención unilateral, es un trato. Fue un poco brutal en la forma en que se hizo, pero ambos conseguimos lo que queríamos. ¿Algo que quieres? Lily y Eugénez se miraron. Primero la duda, luego la especulación, y luego la esperanza en el fondo de sus ojos se hizo más y más grande. Al final, obtuvo la respuesta que soñaba de la boca de Eugénez. Eugénez, felicitaciones, de ahora en adelante, no habrá más conexión con la familia sumo. Los ojos de Lily brillaron gradualmente. Hay un espejo adentro, ve y míralo por ti mismo. Una. Como si incluso el dolor en su cuerpo hubiera sido olvidado, la niña saltó como un gato y sus suaves pies resonaron en el suelo. Se apresuró al baño separado que venía con la sala y, después de tropezar, el interior se calmó. Eugénez contó en silencio. Unos diez segundos después. ¡Ah, ah, ah, ah! El grito de todo sufrimiento atravesó el silencio. En esta mañana ordinaria. A una joven se le da una nueva vida. Estoy muy impresionado, pero esto es un hospital. Después de escuchar a Lily aullar durante docenas de segundos, Eugénez frunció el ceño levemente, pensando en ir a persuadir a la niña. Pero ahora mismo. ¡Ah, no te muevas, miau! Las chicas con una apariencia sobresaliente se juntaron y derribaron la puerta juntas. Acaba de unirse a la anfitriona, vergonzoso Ryu. Esta es una llamada terrible. Jefe. Estás acosando a las chicas otra vez. Pero Roy, Noluba y Lina llegaron uno tras otro. Y detrás de él, Staryu con ojos nerviosos. Tenía miedo de ver algo y tuvo que venir a buscar a J, o no, para proteger a Eugénez. ¿Por qué estás aquí? Eugénez parecía confundido. Maestro. Lina gritó un título terrible tan pronto como apareció. A diferencia de las otras chicas, actualmente es la más cercana a Eugénez. Todo es distancia negativa. Ey. No seas tan apretado. Suéltame, estúpida amazona. Pero Roy y Noluba se llevaron a Lina solos. Y Ryu, que lo seguía en silencio, descubrió con perspicacia la pista. En su perspectiva, en el baño abierto, Lily, descalza, con la ropa superior en el suelo, está sentada en la pared, llorando. ¿No se ve bien? Esta bestia. Había una nube oscura sobre Ryu. Solo ha pasado un día desde que lo vi, y mordía a una niña pequeña otra vez. Todavía un loli. Para Amazon, olvídalo, entonces estás dispuesto. Pero esta niña miserable y desaliñada todavía tiene heridas en su cuerpo. Obviamente algo terrible ha sucedido. Imperdonable. Debido a la impresión equivocada de Eugénez. La chica elfa, que había confundido completamente la situación, tenía luz eléctrica en los ojos. Esa aura feroz instantáneamente suprimió la escena. No, ¿es hoy señorita Ryu? Eugénez entendió la situación de un vistazo. Escúchame y llamar. Las sanciones del apóstol de la diosa de la justicia rompieron por los aires. La amistad rompe la cara. Es demasiado tarde, es demasiado pronto. Como un maestro veterano que ascendió a LV4 hace 5 años. La agilidad y destreza de Ryu ahora han alcanzado un grado a la gente explosiva hace honor a su nombre. Sin embargo, su intención era solo darle a Eugénez un sabor amargo. No quise matarlo, probablemente. Esto significa que el éxito es al menos el 90% o más, probablemente. De lo contrario, con solo un golpe casual de LV4, la cabeza de la persona como un Eugénez puede cortarse. Al ver ese puño más pequeño pero poderoso llegar frente a él. Eugénez, que debería haber estado completamente insensible, dio un paso hacia un lado fantasmalmente. Todas las personas presentes eran maestros, y el contenido de oro de este paso llamó la atención de inmediato. Sílaba. Ryu, que estaba en un impulso, no esperaba que Eugénez tuviera tales habilidades. Es un momento de lentitud. Se había arrojado a los brazos de Eugénez. Mucho calor. Tan suave. En la mente de los dos, la evaluación del otro apareció al mismo tiempo nuevamente. La segunda vez que tocó la piel de la niña elfa, el propio Eugénez no esperaba ser tan entusiasta. De hecho, nadie pensó en ello. Ejem, esa y señorita Ryu. Rodeado por el olor y fuerte olor masculino, así como el tacto espeso de los músculos del pecho. Por primera vez desde su nacimiento, ser abrazada tan de cerca por un hombre. Por primera vez en varios sentidos, acompañada de una gran cantidad de información, inundó la mente de la niña elfa. Zila, el sonido ilusorio de la pasta para hornear sonó. El cerebro de Ryu ha caído temporalmente en un estado de extinción. Sus ojos se conciliaron, su boca emitió una bahaba sin sentido, y sus orejas delgadas y puntiagudas estaban aún más rojas hasta la raíz. La piel clara también se cubrió rápidamente con una nube de fuego. Eugénez levantó las manos muy sabiamente, su expresión era solemne y no se atrevió a moverse en absoluto. Todo el mundo ha oído hablar del sentido común de los elfos. Este contacto repentino es sólo una disculpa para la gente común. Pero para los elfos, está completamente borracho, las estrellas caóticas e inexplicablemente perdieron una situación tan grave como la primera vez. Por miedo a destruir a la chica elfa que se encuentra en un estado de equilibrio extremo. Ejem, eso, Ryu, cálmate y Noluba acababa de abrir la boca para tratar de persuadir. Siguiente segundo. Guau. Con el sonido del vidrio rompiéndose, toda la persona de Eugénez salió volando por la ventana en el tercer piso como un disco. Endurecimiento más intercambio de resistencias. Auge. Tumbado en la hierba, Eugénez aspiró la fragancia de la hierba. Hierba, hierba, que buena hierba y... Balabara barabala. Aunque no resultó herido, Eugénez, que todavía fingía ser pobre, hundió la cabeza en los brazos de Lina, rodeado de un grupo de hermosas chicas. No es feliz. Incluso Lili, que volvió en sí, agarró sus mangas con fuerza y no lo soltó. Aunque Eugénez dijo que no hay necesidad de agradecerles, solo están jugando, no, solo están intercambiando y así sucesivamente. Todavía ve a Eugénez como un benefactor que reinventa en su corazón. Entonces, en el lado opuesto de todos. Ryu estaba solo en el lado opuesto. Su rostro aún estaba rojo, y en un abrir y cerrar de ojos, se llenó de quejas y disculpas. Aunque se ve lindo, Eugénez inexplicablemente quiere reír. No mires a Ryu como una belleza helada. Pero en el pasado, sus compañeros de la familia astría la llamaban Waste Wodelf. No por novato. Es porque en la vida, muchas cosas pequeñas no se manejan bien. Ser engañado, negociado, chatear hasta la muerte, etc. Aunque han pasado varios años. Pero ahora parece que el espíritu de heroína del rugido cuando el camino es irregular no ha disminuido lo más mínimo. Dilo, elfo estúpido. ¿Cómo compensas al jefe por la pérdida? De hecho, tiré a la gente por la ventana o algo así, afortunadamente, el dueño está en buena ir. Sí sí. Lily también protestó por lo que le pasó a Lore Eugénez. Varias personas cantaron y se reconciliaron. Hizo que la cabeza de Ryu, profundamente avergonzado, se presionara aún más. ¿Por qué es este el caso? Al principio, debido a una preocupación básica, Ryukai se ofreció como voluntario para ir a la mansión de Eugénez. Inmediatamente se reunió con las tres mujeres que salieron, y siguió la guía de otro colgante de repuesto. ¿Quién quiere planificar para mantenerse al día con el cambio? Yo, yo, Ryu tropezó y no pudo hablar. Al ver que la escena era vergonzosa, Eugénez simplemente cubrió la mano de Kato y aulló muy fuerte. El poder de mi rey. Lina también cooperó activamente cuando lo vio y cubrió la gran pata de Eugénez con gran angustia. Se debe haber roto. ¿Qué puedo hacer después de esto? La mala idea de Eugénez apareció. Elfos de allí. Ah, sí. La cintura de Ryu se enderezó de repente, y miró inexplicablemente al sonriente Eugénez. Ya que hiciste algo tan excesivo sin preguntar por qué, te castigaré. En todas partes y sancionar. Los ojos de Ryu eran inocentes. ¿Cómo podría haber imaginado cuánto vivían las flores de Eugénez? Sí. Castigar. Para que recuerdes esta lección profundamente, quiero que la pruebes y qué humillación máxima. Guau. Los ojos de Ryu estaban sobresaltados, y sus manos y pies estaban fríos. Qué terrible término. Vi al lado de Eugénez, cuatro niñas soberbias que vestían muy poca ropa, y todos mostraban una sonrisa maliciosa en sus corazones. Ese tipo de atmósfera, en opinión de Ryu, era más aterradora que cien mil monstruos. Jeje, no luches, cariño. Un momento después. Eugénez yacía en la cama, balanceando el taizi, con los brazos extendidos. Ryu, por otro lado, está soportando a la fuerza la vergüenza y la incomodidad y le está haciendo un masaje parcial. A petición de Eugenio. Debe estar en contacto piel con piel y no se permiten guantes. Esta vergüenza de romper la línea de fondo, pero tener que cumplir. Para los elfos, definitivamente fue una terrible humillación. Pero no importa qué, es sólo presionar el brazo. Está ahí arriba. ¿Cómo puede un burrito eléctrico subirse a la autopista? Habiendo dicho eso y... Las chicas que tenían la mentalidad de ver la emoción y no asquear la gran cosa se volvieron cada vez más equivocadas. Mirando la figura ligeramente temblorosa de Ryu, y una expresión complicada llena de falta de voluntad y timidez. ¿Cómo me siento siempre ahí tan astringente? Líder del clan Sumo, Xanis. Rustra. Suficiente, suficiente. Si continúa, será insoportable. La voz de Ryu tembló. Bueno, ya no está bien. Eugenio miró a Ryu, cuyo rostro estaba sonrojado y había llegado a su límite, y mostró una mala sonrisa. La resistencia de LV4, eso es todo. No tienes que moverte. Ryu rugió, desesperado por golpear a Eugenio de nuevo. Pero habiendo recibido ya una lección tan grande, realmente no tendrá la idea de tomar la iniciativa de tocar a Eugenio en un corto periodo de tiempo. En este momento, siente que el tiempo que pasará en su vida con los hombres se lo da a Eugenio. Ah, el valiente mensajero de la justicia solo quería irse rápidamente. HMM tilde casi, es hora de irse. Al escuchar las palabras de Eugenio, Ryu fue amnistiado. El próximo segundo. Ah, señorita Ryu, quédese. ¿Por qué? Ryu lo miró enojado. Lily no está bien, para evitar problemas innecesarios, estás aquí para protegerla. De todos modos, siempre y cuando no te quedes conmigo, ¿verdad? Eugenio bromeó con indiferencia. Y Ryu, que se dijo de nuevo, tuvo que callarse obedientemente e inclinar la cabeza. Señor Eugenio. Lily no quiere estar con ella. Esta dama elfa siempre se siente muy poco confiable al hacer las cosas. Pobre de mí. Eugenio no esperaba que esto se desarrollara en absoluto, y estuvo un poco confundido por un tiempo. Miró a Ryu, que había quedado completamente petrificado por el golpe. Tos, es inútil, al menos la fuerza es real, estarás abajo. Ordenó su ropa y bajo la mirada complicada de las otras tres mujeres, se acercó a Lily y le tocó la cabecita. No te preocupes, conmigo cubriéndote, nadie se atreve a intimidarte. Sus palabras fueron simples y tranquilizadoras. Tanto es así que los ojos de la pequeña niña terrana fácilmente se llenaron de lágrimas. Incluso sus padres nunca le habían dado una sensación de seguridad tan fuerte. Lily no pudo evitar arrojarse a los brazos de Eugenio, bueno, no puede alcanzarlo. Está bien, vendré de nuevo. Luego se dio la vuelta y salió. Antes se olvidó de hacer la última burla, Ryu que aún no había recuperado su estado. Eugenio movió los dedos. Se siente bien, señorita Shiela Liu. Eres muy hábil, o. El carmesí en las mejillas de Ryu sólo había disminuido, y una vez más ocupó las alturas. Y, fuera de la puerta. Rodeado de tres chicas extremadamente hermosas, Eugenio subió al carruaje. Hablando de jefe, ¿vamos a volver ahora? No. Eugenio agitó su dedo. Hay que limpiar el culo y hay que hacer el trabajo. Él sonrió significativamente. Vamos a la sede del Clan Sumo para un círculo. ¿Clan Sumo? Sin explicación, Lina puso su brazo alrededor de Eugenio y preguntó. ¿Ve a hablar con esos borrachos sobre negocios? Oh, sí, pero este negocio es sólo una victoria. Siguiendo las instrucciones de Eugenio, el carruaje dio la vuelta y se dirigió hacia la sede del Clan Sumo. Durante este periodo, también instruyó especialmente al cochero para que rodeara la puerta de la mansión. Inclinarse. Ese bastardo, cuando salió. Durante varios días, el gato negro falso que no comía bien y dormía mal, el jefe con cuatro círculos negros debajo de los ojos. No pueden ingresar al alcance de la mansión, por lo que sólo pueden ponerse en cuclillas frente a la puerta. Quién sabe, Eugenio en realidad salió por otra salida. Afortunadamente, mis ojos son precisos. De lo contrario, es algo malo. Mantenga. Los dos que no sabían que se los llevaban se miraron y volaron por el camino. Y bajo el recordatorio de Coloy, Eugenio también mostró una risita. Hay una rutina muy común en la fantasía y los textos geniales. Ahuyenta tigres y traga lobos. Aunque el Clan Sumo está lleno de peces misceláneos, también es una gran familia con una escala de cientos de personas. Es realmente difícil confiar en Eugenio y estas personas para limpiar. Y Roy tiene un estatus especial, que es fácil de atraer atención y necesaria. La mejor manera, naturalmente, es dejar que el perro grande muerda al pequeño. Por parte de Telly, siete días ya es el tercer día. Probablemente aún no ha encontrado nada útil y tiene prisa. La ola de Eugenio creó directamente un objetivo para que él lo enviara a la puerta, sin miedo de que no hiciera ningún movimiento. Los miembros del Clan Familiar son complejos y su fuerza no es muy fuerte, lo cual no es inalcanzable. Para Akin, es el socio más adecuado. Simplemente no sé, esos peces misceláneos debajo de Telly no pueden comerse a la familia Sumo. La guerra entre el dragón fuerte y la serpiente de tierra. Es interesante pensar en ello. Un momento después y... La sede del Clan Sumo. Eugenio y los demás eligieron especialmente una puerta lateral y entraron a escondidas, haciendo deliberadamente un porro subterráneo. Los dos asesinos, que pensaron que Eugenio no estaba a tanto de su acoso, estaban emocionados. Este viejo fue bastante inteligente, se contuvo durante varios días y confirmó que no lo estaba siguiendo antes de irse. Pero todavía no he podido ocultar los cuatro ojos de nuestro dragón agachado y polvuelo Fénix. Por precaución, los dos se acercaron en silencio al edificio de la sede, haciendo la última posición en cuclillas en un lugar con una vista relativamente abierta. Y Eugenio, que estaba vestido con pulcritud, llegó a la puerta de la habitación del jefe del clan y guardián del vino Chanis Rustra, bajo la guía del camarero. Y más adentro, se desconoce. ¿Vas a apresurarte? Preguntó falso puño negro. ¿Cómo es posible, incluso si se trata de peces diversos, estás seguro de salir corriendo del asedio con más de una persona? Solo haz bien tu trabajo y déjalo en manos del Orteble y más tarde. Entonces, los dos encontraron un lugar más cercano y continuaron comenzando una sentadilla escultórica. Dentro de la casa. Por favor siéntate. El hombre de anteojos esbelto y de aspecto educado es la columna vertebral actual del clan Sumo. Chanis Rustra. Eugenio sabía que este hombre parecía amable, pero de hecho tenía un rostro humano y una bestia, y era un hombre de negocios más propietario de esclavos de corazón negro. Porque el señor de su familia, Sumo, es un dios otaku que no tiene interés en nada más que en la elaboración de cerveza. En unos 10 años, Chanis estaba en el poder, controlando sin ayuda todo el negocio de bebidas alcohólicas de la familia Sumo. Además, por sus manos también pasaban unos canales negros subterráneos. En este círculo que es nominalmente dependiente, pero en realidad no tiene afecto familiar. Él es el dios verdadero. Puede que tengas dudas. ¿Por qué un LV2 puede convencer voluntariamente a todo tipo de personas? La razón de esto sigue siendo vino. El vino elaborado por el dios del vino Sumo es extraordinario. Es un líquido con una belleza fuera de lo común. En sí mismo, para los mortales, no sólo tiene una experiencia a nivel de dios más allá de las papilas gustativas. Es aún más adictivo. Del ahorro al lujo, del lujo al ahorro. Una vez que lo has probado, no hay otro sabor. El vino divino del Sumo no es una droga, sino un lujo que las personas ya no pueden rechazar después de experimentarlo. Para probar regularmente el vino divino, no importa cuán malo sea el asesino, para obtener la oportunidad de comprarlo, se somete obedientemente a los pies de Chanis y se convierte en su esclavo. Esta es también la razón por la cual los miembros del clan Sumo siempre están extremadamente obsesionados con el dinero, como se mencionó anteriormente. Necesitan dinero para comprar alcohol, así de simple. A causa del vino, toda la familia se reunió. También es por el vino que toda la familia se dispersa. El vino divino de Sumo está en el corazón de todo. Y para captar este núcleo, para captar la familia Sumo. Como se mencionó la última vez, Chanis controlaba a todo el clan para que lo sirviera a través del vino divino. Y Lily es una de ellas. Los villanos son una raza físicamente débil, pero su inteligencia promedio es más prominente. Lily también es una de ellas. Sus habilidades de aprendizaje, especialmente de gestión financiera, son excelentes. Tanto es así que en las condiciones de ser exprimido, todavía se ahorró una enorme cantidad de dos millones. Y una Lily tan brillante naturalmente atraerá la atención. Al principio, ella no conocía el corazón siniestro y expuso sus talentos a Chanis. Ella pensó que él era un hombre íntegro y apreciativo del talento. Sin embargo, como resultado, Lily sufrió una opresión aún más miserable. El perro águila de Chanis, Kanu, y otros le pedirán dinero a Lily en tres días. Con un cajero automático tan estable, Chanis nunca la dejaría ir. No fue hasta la aparición del protagonista Bell que todo esto dio un giro. Sin embargo, ya no es necesario decir esto. Porque Lily ha perdido el favor de Dios y ya no es miembro del clan sumo. Siempre que tenga un cierto condicionamiento y abandone la adicción al alcohol, entonces no hay conexión en el verdadero sentido. Y la premisa es que Chanis no toma la iniciativa para buscar problemas. Señor. ¿Quién? Cierto. Chanis se mantuvo arrogante. ¿Quieres decir que quieres comprarme a mi familia, Lily Luca? ¿Oda? Eugenia sintió y sonrió, sí. Hasta donde yo sé, Eulari no permite el comercio de esclavos en la superficie. Las lentes de Chanis eran reflectantes y su tono era claramente tentativo. Las comisuras de la boca de Eugenia se curvaron y levantó la mano para mostrarle a Chanis las tres bellezas detrás de él. De acuerdo con las instrucciones de Eugenia, en este momento, Coloi, Noluba y Lina mostraron una sonrisa renuente. Es como coaccionado. Como puedes ver, tengo un pequeño fetiche de coleccionistas. Las habilidades de actuación de Eugenia son muy buenas, y sus ojos naturalmente brillan con codicia y deseo. La señorita Oda de la familia noble, es muy especial, me gusta mucho. Chanis miró detrás de Eugenia, humanos, gente gato, amazonas. Las razas son diferentes, y cada postura es extraordinaria. Junto con la actuación de Eugenia, las dudas en su corazón también se disiparon mucho. En realidad, la señorita Oda ya vive conmigo. Me dijo que la familia noble no renunciará fácilmente a un miembro. Pero después de mi consulta, parece que este no es el caso. Hablando de esto, Eugenia fingió tocarse la rodilla. Todo tiene su precio. Y señorita Oda, la existencia con cualidades preciosas es naturalmente particularmente valiosa. Hagamos un precio. Su voz es muy confiada, combinada con esa postura y vestimenta, y es rico a primera vista. Jeje, parece que ya conoces la preciosidad de Oda. Chanis se burló, pensando que Eugenia ya sabía sobre la magia de transformación de Lily. Para algunas personas ricas con inclinaciones especiales, esta magia es simplemente la mejor, mejor que cualquier otro cielo y tierra. Cuanto más raro es, menos quieres dejarlo ir. Eso no va a ser fácil. Las comisuras de la boca de Chanis se levantaron, pensando que había pellizcado a Eugenia. Oda es un miembro antiguo y sigue siendo una figura central, me temo que no puedo dejarlo ir fácilmente. Preparé 10 millones. Eugenia habló sorprendentemente. Este número, la compra de esclavos en el mercado negro, simplemente se puede comprar en automóvil. Y ahora, por el bien de unos pequeños Terran, han tirado miles de dólares. Este tipo parece ser inevitable. Al ver esto, Chanis no fingió. 30 millones. Trato. Eugenia levantó la voz y se adelantó emocionado para tomar la mano de Chanis, como si temiera que se arrepintiera. Sacó un cheque por 10 millones como depósito y prometió firmar el contrato tres días después. En ese momento, Chanis promete disolver a los dependientes de Lily. El grupo intercambió bronas, y Chanis quería dejar esta cabeza injusta para comer y ver si podía expandir el resto del negocio. Pero la mirada de Eugenio de anhelo de volver a comunicar la buena nueva también lo hizo más seguro de la autenticidad de este asunto. Es de fuera. Los dos acosadores vieron a Eugenia subirse al carruaje e irse satisfechos, y sus corazones estaban aún más confiados. Esta ola es estable. Entonces sí. La meca de la recreación el dorado, en el salón VIP. Telly se sentó en silencio a la mesa de juego, con el rostro sombrío y los ojos enrojecidos. Las personas que se dispersaron se convirtieron en personas y fuerzas con las que Eugenia a menudo entraba en contacto, lo que resultó en mucha fricción y las pérdidas no fueron pequeñas. Pero aún así, no recibió buenas noticias durante tres días. Bajo tal tormento, Telly perdió completamente la cabeza para tocar la belleza que compró. Ya sea jugando a las cartas o bebiendo, sabe hacer a demascar. Miles de millones de ríos y montañas están siendo pellizcados, ¿quién no puede tener prisa? No puedo decírselo a nadie todavía. El bebé está amargado. Fue en ese momento que Black Cat y Black Fist, los dos subordinados en los que más confiaba Telly, aparecieron frente a él. Lord Terly, estamos a la altura de sus expectativas. Finalmente hemos encontrado las fuerzas que se confabularon con Eugenia. Fantástico. Telly estaba extasiado. Efectivamente, en este momento crítico, tenían que ser sus dos antiguos subordinados. A lo largo de los años, nunca han estado a la altura del peso de Terly, ya sea asesinato o seguridad. Ahora, le trae esperanza de vida. El enano, que obviamente había perdido mucho peso, miró sus ojos inyectados en sangre y apretó los dientes y preguntó. ¿Quién diablos? Atrévete a enviar a un gánster indigno a su territorio para provocarlo, e incluso piensa en desenterrar su carne y beber su sangre. ¿Quién diablos es un tipo tan atrevido? Los dos que estaban medio arrodillados frente a su maestro se miraron de nuevo en tácito acuerdo. Las comisuras de su boca evocaban simultáneamente el arco confiado del rey dragón. Luego habló al mismo tiempo, su voz firme y fuerte. Familia sumo. Chanis rustra. Las mordeduras de perros comienzan pronto. El impaciente Terly no tuvo la menor duda sobre la ilusión creada por Eugène. Bajo el efecto de la mala información, confirmó unilateralmente la sospecha de la otra parte. La familia sumo tiene una gran cantidad de personas y clases mixtas. El comandante del regimiento, Chanis, es codicioso y controla muchos canales del mercado negro. No podría ser más conveniente correr la voz. ¿Quién más podría haber? Con la mentalidad de que aquellos que quieren hacerme daño no se pueden quedar atrás. Terly liberó a todos sus perros a Águila de una sola vez y Kiki lanzó un ataque contra las principales fortalezas del clan sumo. Si bien el propósito es forzar el paradero de esas pruebas incriminatorias, también se desahoga incidentalmente con ira. Porque los ojos son negros. Chanis también es completamente incapaz de imaginar a quien había ofendido. Ambos lados ignoraron a Eugène al mismo tiempo. Después de todo, ¿qué tipo de tormenta puede hacer una persona pequeña? Al día siguiente, esperando buenas noticias. Esos dos tipos ya no aparecen. Cuando Roy vino a informar, Eugène estaba acostado en la cama, disfrutando del masaje de Lina. Terly es un hombre de negocios, y si quiere derribar a sus dependientes, casi lo dice en serio. Para evitar represalias del otro lado, definitivamente es necesario anteponer la propia seguridad. Los malos ojos del jefe no tienen fondo. Noluba cariñosamente alimentó a Eugène con fruta. No esperaba que solo caminar pudiera causar una conmoción tan grande. Noluba, quien ha implementado la palabra imprudente toda su vida, admira la operación de Eugène, pero también siente algo de asombro. Si esto lo ofende, me temo que no sabrá cómo morir, ¿verdad? No pasará mucho tiempo, Terly solo necesita una salida. Cuando los dos casi peleen y se apaguen, entonces este juego será contraproducente. ¿Eh? En ese momento, no es necesario tratar con dos fuerzas. Noluba exclamó con dolor de cabeza. ¿Es así de simple? Eugène dijo con una sonrisa. Si no pelean ni se conocen, tienen que construir en ambos lados del chico bueno. Dos perros feroces se muerden, pero se odiarán por el resto de sus vidas. Ese tipo de cosas para estas dos personas malvadas de mente estrecha que se sientan juntas nunca pueden suceder. Quedan tres días para la fecha límite. Durante este periodo, según las condiciones pactadas, la cuenta de Eugène ha recibido 300 millones de transferencias. Esto también es para atar a Eugène y evitar que rompa el contrato. En cuanto a los 700 millones restantes y el 30% del capital del casino, se otorgarán en el último momento. Último minuto y los ojos de Eugène se enfriaron. Parece ser bueno, pero siempre está persiguiendo para volverse más fuerte. De lo contrario, me temo que no sobreviviré al período de noviciado de siete días. Si quieres cruzar el nivel y luchar contra monstruos, realmente tienes que conseguir ese. Se puso de pie bruscamente, su cuerpo musculoso y bien definido lleno de encanto para cualquier mujer. Solo esta noche. Atrajo a Lina a sus brazos y le frotó las orejas. Ese gesto hizo que el corazón de la anciana conductora Lina se conmoviera, y su pecho latiera como el comienzo de la noche. Sin mencionar a Koroy y Noluba, quienes tenían la cara roja hasta la base del cuello. Las dos chicas fingen tener experiencia, pero Eugène puede ver de un vistazo que eres virgen. Esta noche, quiero probar algo diferente. Lina sintió el poder de este irresistible, y su voz era suave. Todo depende de usted y... El otro lado. En la mazmorra. Buye Eugène está aquí. En este momento, ya se había despedido del nivel superior y llegó Sol o al nivel medio. Después de un día y una noche de cortar y bombear, Eugène pensó que las ganancias estaban casi saturadas. La mayoría de sus habilidades han superado XXX, es decir, 30 capas de fortalecimiento. Además del endurecimiento y la locura, debido a que el armadillo acorazado y el mono de espalda plateada son monstruos relativamente raros, no se han elevado a X por el momento. Pero eso es suficiente. No puedes renunciar al amplio campo de melones detrás de ti por unos pocos granos. Planta sótano decimocuarta. Llamar. Levantando la mano y atacando con un cuchillo arrojadizo, Eugène clavó al sabueso negro, cuya boca estaba abierta de par en par y estaba a punto de escupir llamas furiosas, contra la pared. Has infligido un gran daño al objetivo, extrayendo el 80% de la resistencia del oponente. Timbre. Has terminado de saquear. Consigue el atributo más destacado del objetivo. Magia más 50. Obtenga la habilidad más poderosa del objetivo, Encirclement sexto, que puede convocar al resto de Cerberus para asediar al objetivo. Obtenga la magia más poderosa del objetivo, Flammebreat sexto, que puede arrojar una amplia gama de llamas mágicas de larga distancia. Consigue todos los elementos que caen del objetivo. Piel de Cerberus, dientes de Cerberus, tibia de Cerberus. Los ingresos extraños del nivel medio son muchos. Blandiendo una lanza para atravesar al último el Yon, Eugenia se sintió cada vez más satisfecho. Lo que más le falta en este momento es el atributo mágico. Y el Yon, porque viene con una magia de fuego, el atributo más alto es la magia. De esta manera, el valor superó con éxito la marca de 900 y alcanzó el nivel S. Es una pena que estos materiales se hayan caído, Eugenia realmente no puede soportarlos, todos fueron arrojados por él. Esa es la desventaja de las aventuras en solitario, nadie lleva bolsa. Aunque no está mal por este dinero, pero acumulan mucho, además de mucho material sin precedentes, Eugenia estima que ha desperdiciado millones de dólares en los últimos días. Este espacio de sistema roto es solo un cubo, y está lleno casualmente. En ese momento, para lidiar con la poción enviada por Ganu, bebió la mayor parte en el acto. Afortunadamente, no es tóxico, pero el efecto es pobre. Así de simple, el espacio del sistema todavía está abarrotado. Mortajas, armaduras, armas y pociones de repuesto. Aparte de eso, una piedra mágica, no un centavo. Si esto se encuentra con un monstruo de élite, el material es reacio a tirar, pero será miserable. Eugenia se quedó sin palabras por un rato. Vertió unas cuantas botellas más de poción mágica y luego encontró un lugar para descansar. Como dice el refrán, debe haber un camino antes de que un automóvil llegue a la montaña. Solo en un dilema, Eugenia pensó en la tasa de explosión de la caja ciega abierta antes. El efecto de la suerte fuerte siempre ha estado ahí. El paquete de regalo de nivel medio que obtuvo porque desarrolló el juego oculto de saqueo. Robar corazones aún no se ha tocado. Eugenia apagaba movió su cuerpo, vació su cuerpo y su mente y fingió adorar a los dioses y budas. Luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Sistema, abre el paquete intermedio. Su mente estaba clara. Anteriormente, cuando carecía de los medios de ataque, el sistema presentaba íntimamente la guía mágica. Así que esta ola, ¿no tienes que pensar en algo? Recogiendo por ti, Eugenia se auto-hipnotiza constantemente, mantiene la confianza en sí mismo, mantiene la confianza en sí mismo, la fuerza es la confianza de la confianza en uno mismo, y la confianza en uno mismo es el secreto para mantenerse fuerte. Zumbido y... Has abierto el paquete intermedio. Eugenia abrió lentamente los ojos. En el último segundo, todavía estaba nervioso esperando los resultados de la mejora. En el siguiente segundo, la comisura de su boca se convirtió en Nike, convirtiéndose en el rey dragón Asura. Has obtenido, espacio del sistema 10 cúbicos, guía mágica 2, gema mágica 2, oro fino 2 kilogramos, mitril 2 kilogramos, metal más duro 2 kilogramos, dinero 5 kW. Fuerte suerte en la mano, la tengo en el mundo. Aisha. Belka, se estima que la imagen de cuerpo entero es HHH, digna de Amazon. Además de muchas ganancias, lo que hace más feliz a Eugenia es, naturalmente, el espacio del sistema que de repente es abundante. Aunque 10 metros cúbicos no es mucho, el espacio del sistema se organiza automáticamente de forma densa, es decir, no se desperdiciará espacio. Esto aguantará muchas cosas. Cuando se encuentra con monstruos de élite más raros, como dragones bebés o especies mejoradas, Eugenia puede tomar sus gotas sin ningún escrúpulo. Después de un breve momento, dirigió su mirada a otras ganancias. Entre ellos, se ha introducido el valor de las guías mágicas, las gemas mágicas, etc. El sistema probablemente también sea una producción sin cerebro, de lo contrario, ¿cómo podría ser tan simple? En cuanto a este extra oro fino. Metal con alta conducción mágica y superdureza. Si tienes que describirlo, es que el poder mágico de mitril es ese, la fuerza del metal más duro es ese, y el oro fino es a más. Las propiedades generales son excelentes, pero un metal ligeramente más pesado. Según el entendimiento de Eugenia, no existe tal cosa en el mundo de la falla terrestre. Pero a él no le importa. El huevo y el huevo de Lejoun no se había oído antes. Mirando la guía de magia consumible desechable en su mano, Eugenia dudó por un momento y eligió no continuar desarrollando magia por el momento. Los pocos hechizos mágicos en su mano actual ya son muy fuertes y, por lo general, no puede usarlos. Tal vez podamos seguir desarrollándonos. Si pides una nueva barra mágica, será un poco gubushía sobre Q. Muy bien. Después de hacer espacio, Eugenia se sintió relajado. Empuñando su lanza mediocre, pero con un aumento de tres centésimas en la durabilidad, continuó marchando hacia la oscuridad de la mazmorra. Incluso los monstruos rara vez poseen magia, y los Cerveroun son ejemplos raros. Eugenia trató de lanzar fuego, aunque ahora no es poderoso, pero el Cerveroun es uno de los monstruos más débiles y comunes en el nivel medio. Las hormigas muerden más elefantes muertos y los beneficios se acumulan en grandes movimientos. Esa es la verdad. Los grados de pincel siempre son aburridos. Entonces señores, pasemos al suelo y... Wow, ¿estás realmente aquí por este tipo de lugar? Jefe, estás demasiado asioso e insatisfecho. Miau. Noluba y Kolo y siguieron de cerca a Eugenia con las cabezas atadas, temerosos de quedarse atrás. Este tipo de lugar, para mujeres y... Es un infierno. Las noches de Eurali están dominadas por el alcohol y el entretenimiento. Entre ellos, la calle Fengyue es aún más importante. Innumerables aventureros que libraron sangrientas batallas en la mazmorra ni siquiera sabían si había un mañana. Para disfrutar cada día, el placer indulgente con el sexo opuesto se convierte en la norma. Este es el mundo del pecado original. Aquí, es un paraíso de deseo. La calle Fengyue, dirigida por Ista, la diosa del amor y la belleza, está llena de luz brillante y una atmósfera podrida, y es el escenario más psicodélico de Eurali. Las mujeres y los hombres en buena postura sacuden sus cinturas aquí, atrayendo a las personas vacías para que se acerquen. Chupar, Eugenie exageró y respiró hondo. Bueno, abandona todas las pretensiones, abandona el aliento de la razón como un cerdo y un perro. Ese es el olor. Entró rápidamente en este paraíso de corrupción. Los dos pequeños guardaespaldas en la parte de atrás lamentaron no unirse a la diversión. Lo sabía y bebía en casa. Pero las orejas de Roy y Noluba estaban calientes, y uno de ellos tiró de una de las mangas de Eugenie y la apretó. Aquí, en cambio, se convierten en objetos de protección. Después de décadas de desarrollo, Fengyue Street es más que una calle. Las calles están tan concurridas que puedes perderte si no tienes cuidado. Eugenie no se apresuró, siguió la guía de Lina y giró en algunas intersecciones. Finalmente, llegó a su destino, el lejano oriente y Winkhole. Las mujeres aquí son todas del lejano oriente, el país de Yamato. Para Eular y con antecedentes de fantasía occidental, está lleno de temperamento exótico. Eugenie quiere recoger a no, el objetivo que está buscando, justo aquí. Miró a izquierda y derecha y pronto encontró a Lina, que saludaba con entusiasmo en la esquina de la calle. Señor hombre. La chica se abalanzó sobre los brazos de Eugenie. Pero Eugenie la atrapó fácilmente, sin mostrar signos de retroceder. Después de escapar de la amistad de Ryu en el hospital, se expone el hecho de que no es una persona extraordinaria. Pero todos fueron muy interesantes y no preguntaron más. Esto satisfizo a Eugenie. Aquellos que se han mezclado con la sociedad son diferentes, y son mucho mejores observando palabras y haciendo cosas que el elfo de madera de Ryu. Afortunadamente, se arreglaron otros trabajos para ella. De lo contrario, al llegar a un lugar así, Eugenie realmente no sabía si Ryu se escaparía en el acto. Maestro maestro, traje a mi hermana de acuerdo con sus órdenes. Lina se enterró en los grandes músculos pectorales de Eugenie como una idiota, tomando varias respiraciones profundas. La energía de Amazon es muy fuerte día y noche, lo cual es comprensible para la naturaleza. Pero Eugenie realmente no puede pasar mucho tiempo con ella esta noche. ¡Ey! Lina. Una voz bastante audaz sonó en la esquina. Con el cabello largo y sedoso y medio cubriendo sus ojos, una mujer hermosa y ardiente se acercó, su postura oscilante era variada y sus largas piernas cubiertas de tulle eran embriagadoras. Si las mujeres que vi antes eran todas representantes de la pureza y la belleza, entonces la que estaba frente a mí era todo lo contrario, perfectamente en línea con la naturaleza humana. Es ella. Los ojos de Eugenie recorrieron cada elegante curva de la esquina. Potente, hermoso, salvaje. Debido a que tiene estas tres cualidades al mismo tiempo, se llama Ligie. A Isabelca, jefa adjunta del clan Ishtar, la mejor aventurera en el EV3. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.